vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a comenzar el análisis de plane shift transmigración en español colección que salió en febrero del año 2001 tiene únicamente 143 cartas era lo habitual antiguamente los bloques de magic tenían una colección principal grande de unos 300 cartas y dos pequeñas que completaban el ciclo de unas 150 cartas aproximadamente en invasión teníamos muy cartas muy buenas multicolores muchas de ellas pero en transmigración es donde está yo creo que quizás las cosas es donde están las joyas más importantes del bloque de invasión que se llama no pues bueno vamos a comenzar con el color blanco de transmigración y comenzamos con aura blast que es un instantáneo de coste 2 que destruye el encantamiento objetivo y robas una carta carta que considero que es buena no la recuerdo pero hace muchos años de todo esto han pasado casi 24 años de esta época y no recuerdo todas las cartas en cualquier caso si esta carta se jugó se jugaría de banquillo es buena contra encantamientos porque porque es cantrip y solamente cuesta 2 y es instantáneo digamos que lo tiene todo a su favor es barata es cantrip y es instantánea y contra mazos de encantamientos es justo lo que necesitas una carta de esas bastante buena bastante jugable luego tenemos aurora griffin por 4 es un 2-2 que vuela y que pagando un mana blanco hace que cualquier permanente se convierta en blanco lo comento siempre con estas colecciones no sé qué manía había en el antiguo magic de colorear cosas se podían colorear todas las cosas cambiar los colores cambiar los tipos de tierras básicas cosa que es muy 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 poco útil incluso en aquellos tiempos que había muchas cartas que tenían protecciones y eso y aún así protección contra color verde contra blanco contra rojo y aún así ni siquiera es especialmente interesante porque por 4 de mana sólo es un 2-2 buena carta muy mala incluso para aquellos tiempos disipul of kanji por 3 es un 2-2 humano hechicero pagando una azul y girándolo da volar a una criatura y la convierte en azul hasta el final del turno pues otra carta de éstas que bueno es más bien orientada al formato limitado porque para construido si tú quieres que una criatura vuele gente metes criaturas que vuelen no te metes un bicho malo como éste que por 3 sólo es un 2-2 y convertir una carta cambiarle el color azul pues tampoco es que sea súper importante no no os preocupéis porque muchas de las cartas de estas colecciones antiguas eran malas había muy pocas cartas buenas eso sí las cartas buenas eran bastante buenas dominarias judgment por 3 instantáneo hasta el final del turno las criaturas que controlas ganan protección contra blanco si controlas llanura contra azul si controlas isla contra negro si controlas pantano contra rojo si controlas montaña y contra verde si controlas bosque o sea es una carta parece claramente orientada a esos mazos de domain esos mazos de dominio que dependen de las tierras básicas que controles cuantas más tierras básicas controles mejores son sus cartas yo esta carta creo que se jugaba creo que algo se jugaba porque al fin y al cabo en esos mazos podrías hacer que todas tus criaturas tuviesen protección contra todos los colores básicamente no por cierto protección ya sabéis que es una habilidad un poco liosa aquí está explicada y que bueno también te puedes imaginar más o menos qué es lo que hace la habilidad de protección para hacerte una idea no así que creo que esta carta se jugaba algo aunque yo la veo un poquito cara 3 de maná cuando ya en estos tiempos había otras formas de proteger tus criaturas yo creo que más baratas pero bueno por 3 al menos daba protección contra todos los colores a todas tus criaturas que algo es algo no en esos mazos no lo podía jugar cualquier mazo esto porque entonces no hacía nada no fallaría casi siempre guard dogs perros guardianes no por 4 es un 2-2 vale o sea fijaos por cierto los tipos de criatura antiguos algunos han cambiado ya lo hemos comentado también en muchos vídeos este era sabueso en español no se llamaban sabueso a los haunts bueno haunt debería traducirse como sabueso creo que era sabueso en español no estoy seguro del todo pero cuando hicieron el gran cambio o la gran renovación de los tipos de criatura de mágica hace unos años lo cambiaron a perro dog vale lo que lo consideraron más más adecuado igual que con los gatos o con otros tipos de criatura que han ido también sufriendo pequeñas modificaciones bueno el caso es que estos perros que por 4 son simplemente un 2-2 tienen una habilidad que les permite pagar 3 y girarlos para que elijas un permanente que tú controlas y prevengas todo el daño que una criatura fuera hacer daño que comparta un color con ese permanente no pero a ver qué pone aquí eliges un permanente que tú controlas y previenes todo el daño de combate que la criatura objetivo puede hacer que comparta un color con este permanente vale o sea es decir yo elijo un permanente mío que sea verde y entonces prevengo el daño de una criatura verde de un permanente si de una criatura verde que fuera a hacer daño ese turno vale eso es entonces otra carta un poco como orientada domain no si yo tengo muchos permanentes de muchos colores puedo hacer que criaturas no hagan daño vale que sean del color del permanente que yo haya elegido he tardado un poquito en leer el texto porque era un poco lioso de todas maneras no ha merecido la pena perder el tiempo de leer esta carta porque la carta es malísima muy cara de jugar muy cara de activar y es muy difícil que llegues a proteger a prevenir daños y además digo también siempre prevenir daños precisamente no es una de las mejores habilidades de magic no que lo digo también en muchas ocasiones heroic defiance por dos encantar criatura aura que da más 3 más 3 vale la criatura encantada tiene más 3 más 3 a menos que comparta un color con el color más común entre los permanentes que controles o al menos que esté empatada o sea otro encantamiento las auras son malas pero esta es de las peores porque da más 3 más 3 en el mejor de los casos si se lo pongo a una criatura verde y el color verde es el más común entre los colores que yo poseo en juego no da el más 3 más 3 vale o sea que es un encantamiento que muy probablemente no haga nada no tienes que tener permanentes de muchos colores o al menos de colores distintos a la criatura que se lo has puesto para que gane ese más 3 más 3 carta terrible por cierto dibujo de teres nielsen una de las dibujantes más importantes de la historia de magic por sobre todo por su dibujo de la force of will que es seguramente el más el más famoso billy billón del muy buenas por cierto me pregunta que si ya no subo contenido de marvel snap no y me puse a jugar hace un par de semanas a marvel snap o tres semanas y me faltaban tantas cartas y era tan difícil que las consiguiese y había cambiado tanto ya no el metajuego sino que todos los mazos de marvel snap llegaban esas cartas nuevas que no tenía que se me quitaron las ganas y lleva lo desinstalo otra vez marvel snap es un gran juego de cartas pero no tengo ahora ya ni tiempo ni ganas para retomarlo otra vez y volver a conseguir todas esas cartas que me faltan después de llevar como un año sin jugarlo no y joaquín muy buenas noches me dice que viene de jugar de ver el vídeo de la mono blue tempo tengo unos cuantos vídeos de mono blue tempo porque todos los años hay una mono blue tempo buena y hago vídeo de ella siempre en youtube así que bueno gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado seguro que hay una versión más actualizada que la que hayas visto vale joven por tres encantar criatura la criatura encantada bueno mejor dicho cuando joven entra en juego robas una carta vale la criatura encantada no puede atacar y no puede bloquear si además es negra tiene que ser negra para que no pueda bloquear es una especie de pacifismo mal no al menos es cantrip al menos robas carta al jugarla esta no me parece mala no recuerdo que esta carta se jugase vale es lo que yo es lo que os digo siempre si tú quieres un removal seguro que había removals mejores que este incluso en el color blanco pero no me parece mal o sea decir es un arresto vale el típico arresto la criatura seguramente pueda bloquear va a poder activar sus habilidades pero al menos no puede atacar por tres semana y robas una carta como os digo no no recordar visto nunca fuera esta carta porque habría opciones mejores pero al menos es cantrip dentro de ser una carta un poquito mala honorable escuad es verdad honorable escuad madre mía ya está no voy a repetir por humano blanco es un 1-1 que por cierto es humano soldado y escuad de tipos de criatura no sé cómo se traducía escuad al español en las cartas de nadie bueno el caso es que cuando entra en juego ganas dos vidas por cada criatura negra y o roja que controle un oponente bueno pues no recuerdo que esta carta se jugase pero evidentemente si el rival tiene tres cuatro criaturas negras o rojas pues vas a ganar seis u ocho vidas con tu criatura 1 1 por 1 como digo no creo que se jugase porque supongo que es simplemente un 1 por 1 sin más habilidades y ganar vidas no es precisamente la mejor habilidad de magic no creo que se jugase ni de banquillo contra esos mazos no las knife barrier por tres encantamiento cuando entra en juego robas una carta vale así es como empiezas bien con un encantamiento entra en juego robas una carta ojo que no es un aura no encanta ningún permanente sino a fuente puede hacer daño a una criatura que controlas hace ese mismo daño menos uno la carta es mala vale porque prevenir daños es bastante malo y esto lo único que hace es reducir en uno el daño que hace que recibe mejor dicho una criatura que tú controles sólo funciona con criaturas ya de por sí es mala la carta pero es que solamente funciona para proteger criaturas que tú controlas es cantrip sí pero de qué sirve que sea cantrip si es una carta que es mala y que no hace prácticamente nada en una partida no no se jugaba obviamente no march of souls esta sí me suena a ver por 5 conjuro destruye todas las criaturas vale o sea tiene un efecto tipo ira de dios por 5 de mana vale no pueden ser regeneradas y por cada criatura destruida de esta manera su controlador crea un token 1-1 volador vale entonces es muy mala no es una ira de dios de acuerdo es así el rival tiene cuatro criaturas le destruyes cuatro criaturas le dejas cuatro tokens 1-1 voladores que te van a ganar la partida y te van a mesa para luego destruir de las para cambiarlas por tokens 1-1 voladores entonces tampoco funciona bien con tus criaturas cuesta 5 es muy cara solamente cuesta un mana blanco pero eso es que es mala esta carta no uy el canto de orin el canto de orin esta sí que es una de las mejores cartas de la historia de magic yo creo que a día de hoy seguramente en vintage en levacy se siga jugando no sé no creo que en modern haya ningún mazo que la aproveche pero bueno el canto de orin el orin scant fue una de estas cartas como pudo ser la supresión unos años antes en en viento ligero en esas cartas que dicen el rival no uno puede jugar nada básicamente no y si el rival no puede jugar nada no te puede ganar la partida no entonces el canto de orin el orin scant era una de las mejores cartas de su era vale de tanto en estándar como en el antiguo formato extendido o incluso en el antiguo formato tipo 1 y medio o en el antiguo formato tipo 1 que ahora es vintage no bueno el caso es que el canto de orin es un instantáneo de coste un mana blanco que tiene estímulo blanco o sea se puede jugar por uno o se puede jugar por dos blancos vale por un mana blanco el jugador objetivo no puede lanzar hechizos este turno así que tú lo que hacía será canto de orin ya no puedes jugar nada así que yo ya estoy libre para hacer lo que quiera básicamente no si además el hechizo fue estimulado las criaturas tampoco pueden atacar este turno de modo que además es una especie de hechizo tipo fojo no lo juegas en el mantenimiento es como una especie de time walk ganas un turno extra no es lo mismo pero sería como ganar un turno extra si lo tiras en el mantenimiento del rival antes de que robe ya no va a poder jugar hechizos ese turno y ya no va a poder atacar con sus criaturas vale si lo juegas con kicker que es la idea no por cierto esta carta se jugaba fundamentalmente o mejor dicho uno de sus momentos más brillantes fue cuando se empezó a jugar en combinación con el cetro isocrono el cetro isocrono era un artefacto en el cual tú imprimías el canto de orin creo que era imprimir verdad la palabra clave era imprimir imprimir creo bueno imprimías el canto de orin y podías jugarlo todos los turnos por dos de maná activabas el artefacto y decías vale en tu mantenimiento activo el cetro isocrono y te tiro un canto de orin además no el kicker no se no se disparaba no se podía apagar creo o si se podía apagar no recuerdo bien si el kicker con el cetro isocrono se podía apagar el banda blanco adicional yo diría que no pero da igual en el mantenimiento del rival antes de robar no puedes jugar hechizos y así ya todos los turnos ya ganó la partida no ya no podía hacer nada una carta muy buena que me habéis traído a la memoria una pesadilla olvidada los mazos de cetro canto cetro canto se decía no cetro canto cetro isocrono canto de orin carta muy buena muy buena de las mejores cartas de por no decir la mejor carta de esta colección y del bloque construido de bueno y del bloque quiero decir de invasión en general no mira fea norcito dice por ahí en el chat que todavía tiene cuatro cantos de orin no es casi casi un tango es casi casi un turno extra sí por dos de maná instantáneo además esa época fue horrible sí yo jugué recuerdo que jugué un torneo importante con un mazo de cetro canto y me estrellé me estrellé porque iba todo el mundo cargado de ante artefactos y me fue muy difícil y no no me fue bien no me fue bien bueno el caso seguimos planes walkers mirth seguramente sea una de las primeras cartas en las que vemos la palabra planes walker impresa no habría que buscar cuántas cartas de magic sean antes de invasión tienen la palabra planes walker caminante de planos en español por cierto durante unos años se tradujo planes walker como caminante de planos en magic y llegado a cierto punto dijeron no no planes walker queremos que sea como una especie de marca del de magic no como que sea un nombre propio y entonces se dejó de usar la expresión caminante de planos y ya se usa a día de hoy en en español también se usa planes walker no pues como si por ejemplo la palabra de star wars vale vamos a poner star wars de ejemplo como si la palabra jedi tuviese traducción al español y se hubiese usado la traducción al español no y dijesen no no vamos a seguir diciendo jedi no por ejemplo yo que sé no no es un buen ejemplo porque jedi no tiene traducción al español que yo sepa no no es ninguna palabra que existiese bueno planes walkers mirth por tres es un encantamiento con el cual puedes pagar cuatro y el oponente objetivo muestra una carta al azar de su mano y ganas vida igual al coste de esa mano estás ojo el dibujo se está riendo se está riendo de ti por jugar esta carta vale realmente por siete de mana muestras el oponente muestra una carta aleatoria de su mano y ganas vidas igual a su coste o sea si no tiene cartas en mano no hace nada si muestra una tierra no hace nada y tú has pagado tres de mana por el encantamiento y otros cuatro más para activar la habilidad si costase uno de jugar y uno de activar seguiría siendo mala ya os lo digo con el menor coste posible seguiría siendo mala por el remedy por un mana blanco instantáneo estímulo sacrificar una tierra es un estímulo bastante grande pero bueno sigue costando un solo mana blanco prevén los tres siguientes puntos de daño que fueran a ser hechos a cualquier número de permanentes dividido como tú quieras o sea puedes proteger por ejemplo un daño a una criatura un daño a un jugador y un daño a un planeswalker por ejemplo si quieres vale tres daños como tú quieras prevenirlos y si este hechizo fue estimulado previene seis daños de esta manera yo diría que la carta no es buena aunque por un mana blanco prevenir seis aunque sea sacrificando una tierra he visto cosas peores de maneras como digo siempre las cartas de prevenir no son buenas y da igual prevenir tres que seis que no es bueno de hecho no es lo mismo prevenir seis que ganar seis vidas por ejemplo o sea según la situación de la partida es incluso peor no carta mala en general no no juegues cartas de prevenir daños por cierto también al igual que hace muchos años era muy típico que sacasen cartas que cambiaban colores de cartas súper habitual también era bastante habitual cartas que prevenían daños hoy en día eso ha desaparecido hoy en día ya casi ninguna carta cambia colores o cambia tipos de tierras o casi ninguna carta previene daños porque porque eran muy inútiles no se jugaban la gente no las quería y muchas colecciones tenían diez o veinte cartas con esa temática que directamente las tirabas a la basura no bueno samite elder por tres es un 1-2 todos los samitas todos los samitas tienen por cierto relación generalmente con prevenir daños o ganar vidas o cosas de ese estilo no bueno es un humano clérigo que por tres de mana solamente es un 1-2 y girándolo hace que las criaturas que controles ganen protección contra los colores de un permanente objetivo que tú controlas hasta el final del turno o sea tienes que tener un permanente del color contra el cual quieres proteger tus criaturas vale es muy rebuscado por tres solo es un 1-2 hay que girarlo para activar su habilidad muchas veces no van no van a coincidir los colores como tú quieres por cierto otro dibujo más de tres nielsen que estaba súper prolífica en este bloque de invasión samite pilgrim por dos es un clérigo humano 1-1 y que tiene dominio lo que hace es lo que decía lo giras y previene x daños a una criatura objetivo los siguientes x daños que fuera a recibir donde x es el número de tierras básicas que controles o sea como máximo puede prevenir cinco daños pero como prevenir es de las peores habilidades de magic es otra carta de esas inútiles que no vale para nada y no hace nada y que afortunadamente ya no van sacando nunca no en ninguna colección sunscape battle mage por tres es un 2-2 hechicero y humano que tiene dos kickers distintos vale tú puedes pagar el kicker que cuesta un mana genérico y humana verde o el kicker que cuesta dos manas genéricos y humana azul o puedes pagar los dos kickers es decir que esta carta puede costar 5 podemos perdón puede costar 3 puede costar 5 puede costar 6 o incluso puede costar 8 de base cuesta mana blanco y puedes estimularla con color verde o con color azul no bueno si la estimulas con la parte verde al entrar en juego destruye una criatura voladora te habría costado 5 de mana muy cara yo creo para un por 5 de mana un 2-2 que destruye una voladora es muy cara y si pagas el estímulo azul robas dos cartas que es bastante mejor vale de todas maneras sigue siendo por 6 de mana simplemente un 2-2 para robar dos cartas o puedes pagar 8 de mana y hacer las dos cosas que sigue siendo muy cara para romper una que bueno destruir una criatura voladora y robar dos cartas así que bueno carta que si los costes fuesen más baratitos harían que fuese jugable pero no a este coste tan alto no es una carta que fuese jugable y en aquellos tiempos no se jugó vale o sea por supuesto que no uy esta sí que se jugó se jugó mucho y seguramente a día de hoy me diréis no no es que en legacy se sigue jugando sanscape familiar por 2 de mana es un 0-3 es tipo de criatura muro y además tiene la habilidad de defensor antiguamente simplemente por el mero hecho de tener el tipo de criatura muro wall ya no podía atacar porque los muros no pueden atacar que te lo aclaraban siempre en el texto pero esa regla la cambiaron y a los muros les pusieron defender a todos los muros y algunas otras criaturas que no son de tipo muro también tienen la habilidad de defensor la habilidad defender es la habilidad defender la habilidad de defensor la que implica que esta criatura no puede atacar de acuerdo es un cambio en la nomenclatura un cambio en la forma de expresar las cosas y esta carta se jugó creo que es un ciclo o al menos hay dos hay uno blanco y hay otro azul hay dos familiares creo como mínimo hay dos que yo recuerde el blanco y el azul el blanco hace que los hechizos verdes y azules cuesten un mana genérico menos vale y luego el familiar azul hacía que los hechizos negros y blancos costasen uno menos si no me equivoco verdad creo que creo que solamente había dos familiares o al menos yo solamente recuerdo el blanco y el azul son los que he visto jugar en mazos de bomba vale antes lo hemos dicho cuando analizábamos invasión que no sé qué carta salió que reducía costes y alguien dijo las cartas que reducen costes normalmente siempre han sido muy buenas y es totalmente cierto y este es uno de los buenos ejemplos los familiares no hay de cuatro colores el negro también así el negro también estaba el negro reducía el negro reducía hechizos de color azul y rojo cierto sí 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 verde ya verde y el otro que me falta con serían el verde y el rojo sí que no me suenan es cierto puede que hubiese tres familiares bueno lo veremos a lo largo del análisis de planes y de transmigración que es donde estaban este ciclo de cartas no muy buenos estos familiares vale como digo se han jugado hasta la saciedad en mazos de combo e incluso en mazos de control también los he visto jugar para abaratar los costes de tus hechizos obviamente es muy poderosa esta carta no surprise deployment por 4 es un instantáneo que solamente puedes lanzar durante un combate ya sea el tuyo o el del oponente y puedes poner una criatura no blanca de tu mano en juego al comienzo del final del turno la devuelves a tu mano o sea por 4 de mana instantáneo de tu mano plantas en juego una criatura y al final del turno la devuelves esto solamente lo puedes jugar durante una fase de combate obviamente hecho en tu turno no tiene mucha gracia salvo para bloquear o sea hecho en tu turno no tiene mucha gracia porque no vas a atacar con esa criatura dado que tiene marido invocación y no puede atacar y es para hacerla más bien en el turno del rival y poner un bloqueador por sorpresa o algo por el estilo no además de la habilidad de entrar en juego en cualquier caso la carta no es buena vale o sea decir es cierto que es una buena sorpresa pero es una inversión de mana muy grande para poner una criatura que luego vuelva tu mano otra vez y como truco de combate a lo mejor para limitado pues es buena pero obviamente para formatos construidos pues no voice of all la voz de todos por 4 de mana que es un ángel 2-2 vuela nada más por 4 de mano y dice que cuando entra en juego eliges un color y tiene protección contra el color elegido o sea por 4 son 2-2 vuela protección contra lo que tú quieras muy cara para que sea buena incluso en aquellos tiempos en aquellos tiempos había muchas cartas baratas que tenían protección contra el color que tú necesitases era más bien de banquillo que de base pero pagar 4 como digo por un 2-2 vuela sigue siendo flojo a pesar de esa posible protección y con esto hemos terminado con el blanco nada más 19 cartas blancas porque había solamente 19 cartas blancas porque transmigración también es una colección que tenía algunas tierras algunos artefactos creo sí sí tenía artefactos y muchas cartas multicolor no entonces bueno vemos que el color blanco es muy cortito vamos a ver también ahora a continuación el color azul de transmigración y comenzamos con allied strategies por 5 conjuro que tiene la habilidad dominio aunque no esté escrita en su carta original es decir depende de la cantidad de tierras básicas que controles y bueno mejor dicho de tipos de tierra básica que controles el jugador objetivo roba una carta por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controla o sea en el mejor de los casos si tienes los cinco tipos de tierra básica por 5 de mana robas 5 así que es mala es mala porque está muy condicionada a los tipos de tierra básica que tienes y en el mejor lo máximo que puedes robar es 5 por 5 de mana o sea no es nada del otro mundo hay muchas cartas que te pueden permitir por 3 robar 3 o por 4 robar 3 o es decir que no es suficientemente buena porque está puesta 5 es que ya es mucho mana y además es conjuro lo cual también la limita mucho así que era una carta que no es buena y no se jugó arctic merfolk por 2 es un o si se jugó en los mazos de domain espérate me ha venido a la mente que los mazos de dominio si jugaban esta carta robar 5 por 5 si la jugaron debe de ser muy sutilmente o muy por encima porque tampoco la veo especialmente buena incluso para ese tipo de mazo no arctic merfolk por 2 es un 1-1 triton vale es un hechizo es una criatura tipo merfolk tipo triton o triton si lo prefieres en inglés tiene kicker estímulo y el estímulo es devolver una criatura que controles a la mano de su propietario y dice que si fue estimulado entra en juego con un contador más 1 más 1 o sea que la carta es muy mala porque por 2 es 1-1 en el mejor de los casos por 2 es un 2-2 y el coste adicional de estímulo que tiene es devolver una criatura que controles a la mano de su propietario hay algunas criaturas que dices ah es un buen truco porque te puedes devolver a la mano una criatura que luego quieras rejugar vale te lo acepto pero obviamente hay tritones mejores que este en estos tiempos no había mazos de tritones ni siquiera existían no había prácticamente ningún mazo tribal y este no es especialmente bueno como tritón tampoco a pesar de esa pequeña sinergia que hemos podido sacar que hemos podido decir confound por 2 instantáneo contra este hechizo objetivo que hace objetivo a una criatura y robas carta no es mala del todo esta carta no la recuerdo no recuerdo jugar pero no me sorprendería que se jugase en su momento vale es un hechizo country es un instantáneo solamente lo puedes jugar para contrarrestar hechizos que hagan objetivo a criaturas o sea es decir es muy limitado vale pero quizás de banquillo contra mazos que hacen objetivo a criaturas pues mira es country has robado una carta has contrarrestado hecho hechizo y te has ido por un 2x1 muy majete no al bolsillo supongo que algo esta carta algo se tenía que jugar al menos de banquillo en algún mazo no aunque yo no la recuerdo la verdad ralnus pet por 3 es un cambiaforma es un shapeshifter es un 2-2 que tiene estímulo pagar 2 sin color o sino negro y descartar una carta de criatura o sea tiene un estímulo complicado vale la criatura cuesta 3 más otros 3 serían 6 más descartar una carta de criatura obligatoriamente si fue estimulado entra en juego con la habilidad de volar y con un contador más uno más uno donde x es el coste de la carta descartada pero claro has pagado 6 de maná si te descartas una criatura de coste 5 entraría con 5 contadores más uno más uno sería por 6 un 7 7 vuela no es no es nada del otro mundo vale esta carta yo no la recuerdo no creo que se jugase en su momento y si puede ser muy grande pero también puede ser muy pequeña si no tienes esa carta que descartar y luego además que cuesta 6 que es una cantidad de maná absurdamente alta así que no creo que fuese una carta buena ni que se jugase y no la recuerdo para nada además como estaba comentando el thais trickery por un maná azul instantáneo contra esta el hechizo objetivo que fue estimulado yo imagino que algo se debió de jugar esta carta como mínimo de banquillo porque hay muchos hechizos con estímulo que son buenos sin ir más lejos como hemos visto antes el canto de orín el canto de orín se jugó mucho y otros hechizos con estímulo también se jugaron bastante entonces bueno el thais trickery por un maná azul un instantáneo que contra esta hechizos está bien no lo puedes jugar de base porque habría mazos que no jugarían ningún hechizo que tuviese estímulo claro entonces una carta muerta en mano pero como mínimo de banquillo por un solo maná azul pues mira algo de valor les acabas y sí que se jugó algo yo la recuerdo esta carta cuando digo que la recuerdo hay que tener en cuenta que yo no jugué aquel estándar vale de esos años yo no jugué magic me desconecté estaba en la universidad donde estaba empezando la universidad o algo por el estilo y desconecté de magic pero pero luego yo cuando volví a jugar a magic que fue cuando salió el bloque de embestida o por ahí vi lo que había no vi el formato extendido vi el formato tipo 1 y medio el tipo 1 y también vi revistas y hoy a comentarios de la gente hay esta carta cuánto se jugaba en estándar ese tipo de cosas entonces aunque yo no lo jugué sí que tengo algunos conocimientos de aquella época y de aquel estándar de invasión aunque sea muy por encima no para que os pongáis un poquito en contexto con lo que yo recuerdo de aquella época no escape routes rutas de escape por 3 encantamiento pagando otros 3 más devuelve la criatura blanca o negra a la mano de su propietario está muy bien la carta es poderosa contra mazos blancos o negros pero es muy cara cuesta 6 de maná devolver la primera criatura o sea pagar 3 para jugarla y otras 3 para activarlas demasiado no se jugó esta carta obviamente y cuánto tendría que costar esta carta para que fuese jugable para empezar es una carta de banquillo tendría que costar con mucho yo creo que dos de base y dos de activar no podría ser no que coste a todos la carta y otros de activar a lo mejor ya si sería una carta suficientemente buena para jugarse en banquillos no contra mazos de criaturas blancas o negras no gainsay por 2 instantáneo contra este el hechizo azul objetivo y cuántos contra hechizos nos estamos encontrando en el bloque de invasión no tanto en invasión como en transmigración todos tienen pegas es decir todos son muy limitados no como es este caso este este contra hechizo se jugó yo creo recordar que sí que algo se jugó porque aunque no contra este nada más que contra el color azul esta típica carta que de banquillo pues es una opción a tener en cuenta no una carta interesante hunting break por 5 es un 2-2 vuela que cuando entra en juego pones una criatura roja o verde en el top del mazo del propietario o sea es una especie de manowar pero el manowar era como esto pero era por 3 de maná y no tenía pegas era cualquier criatura la devolvía a la mano es cierto que esto lo pone en el top del mazo lo cual es un poquito mejor pero no justifica el pagar 5 de maná por ello y que solamente sea para criaturas rojas o verdes si quieres meterte de banquillo algo bueno contra el rojo y contra el verde hay cosas más baratas y más eficientes no planar overlay por 3 conjuro cada jugador elige una tierra que controla de cada tipo de tierra básica vale o sea si tú controlas por ejemplo islas y llanuras eliges una isla y una llanura si controlas islas bosques y llanuras eliges una de cada tipo de tierra básica que tú controles bueno eso cada jugador bueno pues esas tierras las devuelves a las manos de sus propietarios esta carta es de banquillo contra los mazos de domain contra los mazos de dominio porque muy probablemente el rival en un mazo de domain de dominio que quiere tener todos los tipos de tierra básica lo que va a ocurrir es que tiene una isla una montaña un bosque un pantano y una no sé cuál me ha saltado bueno el caso es que una de cada tipo haces planar overlay y él se va a subir las 5 tierras básicas que tenga en mesa o bueno la mayoría de las tierras básicas que tenga en mesa se las va a tener que subir a la mano y a ti probablemente te vaya a afectar mucho menos por ejemplo si yo estoy jugando una mono blue tengo 3 islas en mesa o 5 islas en mesa me subiré una isla a la mano nada más o sea que a mí casi me va a afectar y al rival lo vas a crujir lo vas a destrozar haciendo esta carta pues yo no recuerdo esta carta pero como digo no jugué este estándar y esta es una carta claramente de banquillo entonces si no jugué el estándar las nociones que tengo de este estándar son pequeñas más pequeñas aún serán del banquillo cuando realmente magic con banquillo no se ha jugado nunca vale o sea decir cuando la gente dice ay no juegas al mejor de 3 es que magic al mejor de 3 nunca nadie lo ha jugado me voy a explicar vale voy a matizar lo que acabo de decir cuando uno empieza a jugar a magic con sus amigos en el patio del colegio en la acera en la entrada de la universidad o en la mesa de un bar no va con banquillo va con su mazo de 60 cartas con las fundas rotas y carcomidas y vais hecha 3 partidas o 4 con los amigos y ya está y no se plantea jugar al mejor de 3 ni cosas de ese estilo el invento del mejor de 3 partidas o de los banquillos y toda esa movida es para los torneos competitivos pero es que el magic competitivo es un residuo súper pequeñito de lo que es magic no es nada en comparación lo que es magic el 99% de las partidas que se han jugado en toda la historia de magic son no competitivas son sin banquillo y son al mejor de una partida y digo el 99% de las partidas vale solo el 1% y es un número que me estoy inventando es lo que yo opino más o menos es una estimación a ojo si viene dios y dice yo he contado cuántas partidas de magic se han jugado al mejor de 1 al mejor de 3 dios nos diría el 99% se han jugado al mejor de 1 y además seguramente nos diga y la mayoría de ellas ni siquiera llevaban fundas las cartas ni protectores ni nada seguramente nos diría eso bueno entonces como digo no recuerdo esta carta pero seguro que se juega de banquillo contra los mazos de 5 tipos de tierras básicas planeswalkers mischief vale tenemos un encantamiento de coste 3 me da miedo leerlo porque fijaos el tochazo de texto que tiene escrita esta carta parece un poquito más corto con el texto actual pero me sigue dando miedo cuesta 3 de jugar y 4 de activar el oponente objetivo muestra una carta aleatoria de su mano aleatoria quiere decir que las pones boca abajo y eliges una al azar vale eso es lo que significa nadie la elige de ninguna manera es al azar completamente si es un instantáneo o un conjuro lo exilias y lo puedes lanzar sin jugar su coste sin pagar su coste de mana perdón mientras permanezca exiliado o sea queda exiliado durante el tiempo que sea hasta que lo puedas jugar o lo quieras jugar gratis además no al comienzo del final del combate del turno perdón si no lo has lanzado lo lo devuelves a la mano de su propietario vale es decir el planeswalkers mischief cuesta 3 de jugar 4 de activar para ver una carta lateria de la mano del rival si es instantáneo o conjuro la exilias y si no la juegas ese turno la puedes jugar gratis vale pero si no la juegas ese turno se la pones en la mano al rival encima le estás devolviendo la carta otra vez y no has hecho nada no así que es una carta lenta mala costosísima y encima con un efecto aleatorio que probablemente has invertido en el cual probablemente has invertido siete de mana para nada no porque le has pillado una tierra o una criatura o lo que sea no si estos planeswalkers eran malísimos cruising river este sí que se jugaba verdad es un instantáneo esta me suena un montón vale o sea no recuerdo que hacía pero vamos a leer ahora porque pues es un instantáneo de coste 3 que tiene kicker estímulo sacrificar una tierra vale devuelve un permanente que no sea tierra a la mano de su propietario si este hechizo fue estimulado devuelve otro permanente que no sea tierra a la mano de su propietario se jugaba porque por sólo 3 de mana devolvía e instantáneo devolvía dos permanentes a la mano de sus propietarios que no fuese en tierra pero es un 2x1 yo creo que se jugaba quizás no es una carta súper buena ni muy muy jugada en su momento pero es una carta que es decente y que sí que se jugaba en aquel momento por el 2x1 que representaba aún sacrificando una tierra tampoco es lo peor del mundo sacrificar una tierra si a cambio sacas ese tiempo no de al rival si es por 5 es un 3-3 tipo de captura bestia que girándolo hace que la tierra objetivo se convierta en el tipo de tierra básica de tu elección pues mira si estás gastando 5 de mana para convertir una tierra en otro tipo de tierra básica estás perdiendo el tiempo no y el mana y los recursos y una creatura malísima que sólo es un 33 no carta que es terrible y que y que claramente pues no no vale para nada más vale vamos a ver shifting sky es cielo cambiante esta carta esta sí me suena a ver por 3 encantamiento cuando entras en juego eliges un color todos los permanentes que no sean tierra son del color elegido esto ya es otra historia vale todos los permanentes son de un determinado color tanto los tuyos como los del rival y ahí ya sí que se pueden sacar algunas sinergias o algunas cosas muy muy peligrosas o dañinas para el oponente no hablando de protecciones hablando de cosas de ese estilo esta carta la que le he comentado y y recuerdo que esta carta sí que se jugaba de banquillo o incluso de base en algún mazo de combo había algún combo con esta carta no recuerdo pero ya no es que cambias un permanente de un color no no todos los permanentes todos los conviertes en color que tú elijas bueno todos menos las tierras las tierras en principio en magic creo que no tienen color ninguna no salvo que me equivoque yo creo que ninguna tierra tiene color en magic son incoloras todas las cartas de tipo tierra y creo que no se pueden colorear que es a lo que iba creo que es imposible no hay ninguna carta que pueda colorear tierras que digas esa isla es roja o es azul o no las islas son incoloras todas las tierras creo que son incoloras creo que esto tenía alguna sinergia algún combo o al menos que se jugaba de banquillo en algún mazo como mínimo no esta carta así que me suena mucho no seas ingenuity por un manado azul encantar criatura aura cuando entra en juego robas carta vale esta aura empieza muy bien primero porque es un encantamiento está guay que es un encantamiento y ciertas cartas que se aprovechan de jugar encantamientos solamente cuesta un man azul y es cantrip según entra en juego robas carta vale no está mal y luego la criatura encantada dice pagas tres y una criatura objetivo se convierte en el color de torrecional también en el turno yo tenía tenía toda la esperanza de que esta carta fuese a ser buena de acuerdo no recordaba para nada pero tenía esperanza de que fuese buena porque casi todas las obras son son cartas muy malas no y esta digo empieza siendo cantrip lo mismo es buena no es malísima porque la habilidad que tiene es malísima y no hace nada no y siempre puede ocurrir que al ir a encantar la criatura te la maten en respuesta y pierdas las dos cartas tanto la criatura como el encantamiento sin robar la carta porque ha fallado el el hechizo al entrar en juego al intentar entrar en juego sleeping potion por dos otro otra aura otro encantar criatura cuando entra en juego giras la criatura encantada vale por solamente dos semanas no se endereza durante el paso de enderezar del controlador y cuando sea objetivo de un hechizo o habilidad sacrificas sleeping potion a el sleeping potion se muere en cuanto la criatura sea objetivo iba a decir que para ser un removal azul no es malo del todo por solamente dos de maná en aquellos tiempos podría haber llegado a ver juego si sólo tuviese los dos primeros párrafos esta carta a día de hoy ya no a día de hoy ya hay muchas cartas azules como esta o en otros colores hay mejores y bueno el caso es que el problema es que en cuanto la criatura sea objetivo el sleeping potion se pierde y ya la criatura se endereza y ya como si no pasase nada no y es muy fácil hacer objetivo a criaturas ya seas tú o el oponente vale objetivo hay muchas formas de hacer objetivo no para para liberarla de este encantamiento storm escape battle mage por tres es un 2-2 es de tipo de criatura ojo hechicero y meta fran no sé cómo se tradujo meta fran al español si es que se tradujo el caso es que es carísima esta carta como estáis viendo es como la de antes que hemos visto es por tres solamente un 2-2 y tiene doble estímulo blanco por un solo mano blanco eso está bien porque es muy barato o dos manas genéricos y un maná negro no si estamos analizando la colección transmigración plane shift en inglés segunda colección del bloque de invasión bueno si pagas el estímulo blanco que solamente es un maná blanco ganas tres vidas bueno pues por cuatro un 2-2 que al entrar en juego ganas tres vidas es malilla y la otra parte o sea el otro estímulo mejor dicho que puedes pagar los dos estímulos uno o el que tú quieras es por tres de maná uno de ellos negro destruye la criatura no negra objetivo y no puede ser regenerada pagar seis de maná por un 2-2 que destruye una criatura sigue siendo caro las dos cosas que hace sobre todo la de destruir criaturas está muy bien pero el coste es demasiado alto esta carta no merece la pena y volado de siempre comparemos esto con un necratal el necratal costaba cuatro y hacía eso mismo era un 2-1 daña primero destruye la criatura no negro objetiva creo no negra y no artefacto creo que era creo que era un terror con patas básicamente como digo esta carta es mala muy cara y en aquel tiempo tampoco se jugó storm scape familiar vale este es el otro familiar el de color azul luego hay otro en el color negro que son muy buenos se jugaron mucho los tres y se siguen jugando a día de hoy si no me equivoco hay mazos de legacy de combo que siguen jugando los familiares y se jugaron incluso mazos de control también los familiares reducían costes de hechizos concretos bueno por dos es un 1-1 vuela y hace que los hechizos blancos y negros cuesten uno menos no son muy buenos estos familiares todo lo que reduce costes es bueno como ya hemos comentado también en invasión verdad y aquí se habla de premodern bueno yo no hablo de premodern es un formato que no he jugado nunca sé de su existencia premodern son todos los es el formato que está compuesto de cartas que es de antes de modern básicamente de antes de m no de octava de octava edición pero no era una m todavía era octava edición a secas es decir de antes de agosto del 2003 o sea de decir del bloque de embestida hacia atrás pero si podríamos decir que aquí se habla bastante de premodern aún sin hablar de premodern no porque hablamos de cartas antiguas pero queda poco tiempo de eso porque tengo analizado prácticamente todo el magic hasta el año 2008 me queda muy poquito y cuando haya analizado estas últimas colecciones que me faltan del año 2000 más o menos ya se acabó para mí analizar colecciones antiguas prácticamente ya pasaríamos a las modernas no una pena shanken hope esperanza hundida o algo así podría ser no o sepultada no sé cómo la traducirá en español exactamente por 5 encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador se afecta a ambos jugadores ese jugador devuelve a su mano una criatura que controla es un efecto muy bueno pero claro en la carta es muy cara coste 5 el caso es que me suena que esta carta se jugaba el shanken hope me suena que es una carta que se jugaba porque pensemos que en aquellos tiempos magic no era ni tan poderoso ni tan rápido entonces si el rival tenía una sola criatura en mesa con el shanken hope lo jugabas por coste 5 decías te toca y en su turno él tenía que devolverse la mano vale tiene que volver a jugar podría ser bastante bueno contra un mazo de pocas criaturas yo creo que sí que se jugaba y para ti puede ser bueno con mazos con con criaturas con habilidades de entrar en juego pues mira me devuelvo esta criatura a la mano que al jugarla hace otra cosa buena entonces ahí están las inercias yo creo que esta carta sí que se jugaba me parece relativamente buena se jugaría a día de hoy en estándar quizás algún mazo podría llegar a aprovecharla quizás de banquillo quizás un mazo muy orientado a ella podría ser una carta molona si la viésemos en estándar hay muchas cartas que no han sido reeditadas nunca bueno este shanken hope fue editado en décima edición estas otras colecciones otros otros sets son sets suplementarios o de juegos alternativos de magic o formatos alternativos no los cuento como expansiones de magic no son expansiones propiamente dichas de magic vale bueno el caso es que esta carta me parece decente está bien hay muchísimas cartas que no han reeditado nunca y podrían plantearse de editar en estándar y no complicarse la vida y daría en juego está esta podría ser divertida waterspout elemental por 5 es un elemental 3 4 que tiene estímulo 1 azul lo puedes jugar con por 5 de mana o por 6 el caso es que vuela y cuando entra en juego si fue estimulado devuelve todas las otras criaturas a las manos de sus propietarios pero te saltas tu siguiente turno sonaba muy bonito el pagar 6 por un 3 4 vuela y devolver todas las criaturas todas las otras criaturas a la mano de sus propietarios vale tanto las tuyas como las del rival y el water spout elemental se quedaría en mesa son las otras criaturas las que vuelven a la mano pero tiene una pequeña pega pequeñísima pega le das un turno extra al rival es terrible es malísima o sea es decir prometía y luego dices no es malísima no creo que ningún mazo la jugase vale no creo que la jugase ningún mazo pero se me ocurre una posibilidad los mazos de tipo éstasis o mazos que digamos que bloquean la partida del rival que de alguna manera impiden que enderece sus tierras o algo por el estilo bueno pues si pierdes un turno cuando el o sea darle un turno extra al rival si no puede aprovechar ese turno extra de ninguna manera tampoco es tan grave no pero como digo sería una cosa una versión o sea sea un mazo muy muy peculiar muy particular y no digo no recuerdo para nada que esta carta se jugase en su momento ni nada parecido y con esto terminamos el color azul vamos súper rápido o sea claro lógicamente estas colecciones pequeñas estas colecciones cortas se ven muy rápido y tenían muy pocas cartas en en cada uno de los colores de hecho estamos viendo que tenían 19 en cada uno de los colores así que yo creo que podemos seguir con el color negro no tenía pensado analizar tanto en este del tirón que estoy haciendo ahora pero yo creo que viendo que vamos bastante rápido y que se hace ligerito y agradable yo creo que podríamos analizar una un color más venga vamos con este color negro buck down y luego ya bueno el resto de colores también estarán al final pero bueno buck down por tres conjuro estímulo sacrificar dos tierras es un estímulo muy caro vale estimular esta carta pero bueno dice el jugador objetivo descarta dos cartas de su mano vale por tres de maná hacer descartar dos cartas de la mano está dentro del límite de lo que es jugable no si lo si lo has estimulado sacrificando dos tierras ese jugador descarta tres cartas hombre a ver es potente por tres hacer descartar tres pero es un estímulo muy caro yo esta carta no recuerdo que se jugase y creo que había quitacartas mejores que este no es muy difícil que puedas sacar valor no a sacrificar tú dos tierras obviamente esta carta no no vas a pagar no vas a pagar el estímulo de sacrificar dos tierras si no tienes algún tipo de truco o sinergia con sacrificar tierras esa carta no recuerdo que se jugase no me parece nada buena tampoco dark suspicions por cuatro encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada oponente ese jugador pierde x vidas donde x es el número de cartas en la mano menos el número de cartas en tu mano vale entre que cuesta cuatro y que es difícil que puedas realmente controlar la diferencia de cartas entre las dos manos este es uno de esos encantamientos que no hace nada y que es malísimo no por tanto como hemos podido leer y comprobar no recuerdo para nada que esa carta se jugase death bomb por cuatro instantáneo como costa adicional sacrifica una criatura obligatoriamente tienes que sacrificar una criatura para jugar este hechizo destruye la criatura no negra objetivo no puede ser regenerada y pierde dos vidas el controlador de la criatura malísima esta carta es muy cara de maná se acuesta cuatro y encima te obliga a sacrificar criatura y lo único que hace es destruir otra criatura es una anti criatura es muy común vale de hecho de hecho la criatura ni siquiera puede ser negra no lo cual limita todavía más el tema es cierto que no puede ser regenerada y que el controlador pierde dos vidas pero no es suficiente justificación para esta carta que es mala y no se jugó obviamente porque bien de las mejores diabolic intent por dos conjuro como costa adicional sacrifica una criatura y luego dice buscas en tu mazo una carta y la pones en tu mano vale estamos hablando de un demonic tutor en toda regla el demonic tutor por dos de maná buscas una carta y la pones en mano en tu mazo ya está o sea decir el demonic tutor es perfecto y esto es igual que un demonic tutor pero tiene una pega que es que tienes que sacrificar una criatura y yo os digo no recuerdo no recuerdo haber visto jugar nunca esta carta no recuerdo pero os digo seguro que había algún mazo de combo de criaturas en el cual no te importaba sacrificar una criatura para buscarte la carta que tú quisieras con este pequeño demonic tutor pero yo ahora mismo la verdad es que no lo conozco no me parece mala quizás y está en estándar así es la que acaban de reditar en estándar estaba yo pensando porque me suena esta carta donde está atacar tienen que pone que es legal en estándar donde está en qué colección en la guerra de los hermanos en la de los hermanos vale si es que está en la guerra de los hermanos yo digo es que me he puesto a parar un segundo me he parado a pensar y digo de qué me suena esta carta ahora y digo claro es que está en estándar está reditada claro hace muy poquito no se juega verdad no se ha jugado nada a cero os digo una cosa si sale un buen mazo sacrifice de sacrificar criaturas y eso diabolic intent podría volver a ver juego yo no sé si algún mazo sacrifice le he visto jugar el diabolic intent no si en cualquier de sacrifice es una carta que es buena no es mala esta carta no recuerdo haberla visto jugar nunca en su época antigua vale porque antes no era tan favorable sacrificar criaturas vale que es lo que pasa que actualmente en magic me ha evolucionado mucho y hay mazos de sacrifice antes no lo sabía o prácticamente eran imposibles de hacer bien no pero es que hoy en día hay que otras que estás deseando sacrificarlas porque te van a dar un extra no esta carta es buena y si está en estándar puede acabar viendo juego en un mazo de sacrificios y exotic disease por cinco de maná conjuro dominio vale es decir depende de la cantidad de tipos de tierra básica que controles hace drenar vida de x al oponente donde x es el número de tierras básicas de tipos de tierra básica que controles vale en el mejor de los casos por cinco es un drenar vida de cinco bastante malo a velocidad de conjuro sólo hace sólo hace perder vidas al oponente no hace daño a criaturas ni ninguna otra cosa ni a planes walkers es una carta muy cara conjuro muy poco versátil que no vale para nada no se jugó no se juega y no se jugaría jamás no lord of the undead esta carta cuando ha estado en estándar se ha jugado es que estaba yo pensando esta carta está en estándar en octava novena décima edición o sea fue editada en transmigración es del 2001 luego fue editada en 2003 2005 y 2007 porque creo que octava novena y décima edición fueron eso 2003 2005 y 2007 si no me equivoco o sea que estuvo en estándar estos años y cuando hubo zombies y los hubo hubo mazo de zombies por ejemplo en el estándar de embestida que es la colección que salió dos años después en 2003 este lord of the undead se jugó por tres es un zombie 2-2 vale fijaos que el tipo de criatura lo he querido resaltar no es lord no es señor que es el tipo de criatura que tenía originalmente sino que la hicieron un zombie vale para que para que si juegas varias lord of the undead si se beneficia entre ellas cuidado con eso dice todos los zombies ganan más uno más uno con su redacción original si tú tenías dos lord of the undead en mesa no se bonificaban entre ellas vale pero con el cambio pasó a poner los otros zombies que controlas ganan más uno más uno por tanto no se afecta a sí misma pero si tienes dos lord of the undead si se benefician mutuamente con dos lord of the undead serían tres tres bueno el caso es que además devolvía un zombie del cementerio a tu mano pagando dos y girándolo o sea que además si te mataban zombies o lo que sea podías llegar a recuperar los del cementerio con con su con su segunda habilidad esta carta es buena se juego como digo en los mazos tribales de zombies y es una carta interesante que como digo tuvo su momento de gloria en la en el estándar de embestida que había mazo de zombies y ganaba el mazo de zombies de embestida del bloque de embestida del estándar de embestida se jugaba y ganaba pero un estándar muy bruto porque estaban los goblins había elfos había zombies muy bruto aquel estándar y luego además había combos con incluso con mines desire o sea fue una locura que el estándar y encima luego el año siguiente llegó el estándar ya con mirrodein que fue todavía más locura maggot carrier ya hablaremos de ello no de mirrodein ya hemos hablado ya hablaremos de embestida cuando lleguemos maggot carrier por un mera negro es un 1-1-1 que cuando entra en juego cada jugador pierde una vida es una habilidad simétrica no es muy buena si fuese al sacrificar lo dices bueno pues para un mazo sacrifice pero ni para eso es una carta mala mediocre no es interesante ningún tipo de sentido es zombie y esa pues para un mazo de zombies había zombies mejores que esto morgue tout por tres es un 2-2 tipo de criatura rana fijaos que está cambiado el tipo de criatura antes ponía toad aunque toad yo creo que se traduce también como rana o es sapo bueno no estoy seguro el caso es que el tipo de criatura fue modificado y ahora pone frog que es rana tout es sapo entonces o que no estoy seguro bueno sacrificas el mort tout y da rojo negro no recuerdo que esa perdón azul negro azul rojo no sé tengo soy daltónico ahora de repente soy daltónico bueno la carta es negra y da maná azul rojo al sacrificarla no recuerdo que se jugase vale pero no me parece mala del todo vale porque porque bueno es un acelerador de maná lo jugas por coste 3 en el tercer turno por ejemplo de modo que en el cuarto turno puedes pegar el salto a 6 de maná da maná azul rojo en lugar de maná negro pero bueno seguramente pueda ser más una ventaja que una pega no creo que esta carta se jugase en su momento realmente pero las he visto peores no nightscape battle mage otro de los magos estos hechicero y zombie por cierto de tipo de criatura que tiene que cuestan 3 son un 2-2 y luego tienen dos kickers distintos en este caso el kicker azul es 2 y azul y el kicker rojo es 2 y rojo puedes pagar uno o los dos lo que tú prefieras el kicker azul devuelve dos criaturas no negras a las manos de sus propietarios lo cual está bastante bien lo que pasa es que has pagado 6 yo no recuerdo esta carta tampoco pero bueno por 6 de maná devolver dos criaturas a las manos de los propietarios no me parece mala del todo aunque sea 6 de maná mucho para un 2-2 pero bueno me parece dentro del límite de lo jugable en un estándar de aquellos años y si pagas el estímulo rojo destruye una tierra pagar 6 para destruir una tierra si me parece caro porque sí que es cierto que en aquellos tiempos había peta tierras muy baratos muy eficientes mira estaba editada en salvat esta carta que bueno fue una edición que sacaron solamente en españa una cosa una curiosidad y bueno hatchet no sé qué es pero me imagino que hatchet debe de ser la misma edición que salvat pero en francia o algo así el hatchet suena suena francés bueno como digo la parte de destruir tierra es peor la parte de volver que otros a la mano es mejor aún así es mucho humana no creo que esta carta se jugase nightscape familiar o claro si es que el night escape familiar yo creo que era uno de los que más se jugaba de los familiares que había no ya hemos visto el azul ya hemos visto el blanco vemos el negro por dos es uno uno hace que los hechizos azules y rojos cuesten uno menos esta carta se ha jugado hasta la sociedad en todo tipo de mazos de combo e incluso en mazos de control y se jugó en el antiguo formato extendido en el antiguo formato estándar de invasión bloque de invasión y yo imagino que bueno en su momento se jugó en legacy vintage de la época que eran tipo uno y tipo uno y medio el equivalente más o menos no era lo mismo exactamente pero parecido y supongo que a día de hoy los familiares estos seguro que en legacy algún mazo los sigue jugando o en vintage ah bueno y por cierto otro sitio donde se juegan estas cartas es en pauper son comunes estas cartas son comunes son así de buenas y son comunes hoy te la sacan en magic si te la sacan en magic eran estos sacan como mítico pero eran comunes entonces en pauper se pueden seguir jugando de hecho creo que en pauper algún mazo todavía juega algún familiar de estos en un mazo de combo algún mazo de control bueno reditado hasta alguna vez esto no verdad no nunca ha sido reditado en una colección de estándar sí que es cierto que ha sido reditado en productos suplementarios o en productos diseñados para formatos concretos pero nunca ha sido reditado en lo que es estándar son demasiado buenas estas cartas si las reditasen en estándar generarían muchos problemas yo creo seguramente no muy buena carta el night escape familiar y que ha visto muchísimo juego noxious vapors por tres conjuro cada jugador muestra su mano elige una carta de cada color de ella y descarta todas las tierras que no sean tierra todas perdón todas las cartas que no sean tierra sí vale el caso es que esta carta es un efecto simétrico vale tú también muestras tu mano y tú también eliges lo he leído mal verdad una carta de cada color no sé si lo he leído bien o mal pero lo digo ahora bien eliges tú y el rival una carta de cada color de la mano y os las descartáis entonces puedes pensar ah bueno no pasa nada porque si te vacías la mano de cartas a ti no te afecta vale pero si el rival no tiene cartas tampoco le afecta vale o si solo tiene cartas de un color pues le afecta en una carta nada más has pagado tres por una carta con un efecto muy muy escaso posiblemente incluso no haga nada no es un quita cartas de los malos son mucho mejores los quita cartas más baratos y cuyo efecto es más concreto no que algo tan pura ilusión no o sea esto seguramente no funcione pirexian bloodstock por 5 es solamente un zombie 3-3 por cierto no es zombie no es solamente zombie es zombie y pirexia y que cuando deja el juego destruye una criatura blanca objetivo que no puede ser regenerada vale dice cuando deja el juego ya sea porque sube a la mano porque se exilia por lo que sea porque va a la biblioteca de nuevo no tiene que morir basta con que deje el juego para destruir una criatura blanca el caso es que os digo lo de siempre no es mucho más fácil si llevas un mazo negro destruir criaturas blancas que jugar una criatura que por 5 solo es un 3-3 otra carta de estas que es muy mala y que no veo nada de juego lógicamente el escuta pirexiano esta carta reventó magic y reventó las cabezas de la gente pensemos que estamos en el año 2001 hace solo 8 años que existía magic en aquellos momentos una de las criaturas más poderosas y mejores que existía en magic en aquellos años era el yuzhan jin que por 4 era un 5-5 y que te hacía un daño al comienzo de tu turno vale al comienzo de tu mantenimiento un daño por turno pero por 4 era un 5-5 no había criaturas tan grandes por un coste tan bajo en aquellos tiempos hasta que llegó el escuta pirexiano el pirexian escuta o como se diga eso que por cierto es pirexiano y es zombie por 4 era un 3-3 pero nadie lo jugaba como 3-3 por 4 de mana todo el mundo pagaba el estímulo de 3 vidas y entraba con 2 contadores más 1 más 1 así que a todos los efectos el escuta pirexiano era un yuzhan jin era por 4 de mana un 5-5 que te hacía perder 3 vidas pero decías bueno pero es que el yuzhan jin también te va a hacer perder 3 vidas de hecho te va a hacer un daño cada turno así que es posible que te haga perder más de 3 vidas incluso 4 o 5 en una misma partida el escuta pirexiano tenía la ventaja de que costaba solamente 1 mana negro cuando el yuzhan jin costaba 2 manas negros el escuta pirexiano es una carta de estas que en su momento lo petó o sea triunfó muchísimo en standard, en bloque, en el antiguo formato extendido y fue un poco pues eso, como la carta que vino a reírse del yuzhan jin hoy en día repasemos lo que tenemos en standard a día de hoy o en otros años previos de magic repasemos magic arena y poned criaturas que sean raras o míticas de coste 4 de color negro y te puedes encontrar por 4 de mana 6-6 vuela arroya varios ahora 4 o 5-6-6 vuela arroya por 4 de mana o sea ríete tú del yuzhan jin donde ha quedado y de donde ha quedado el escuta pirexiano a día de hoy son malísimos y en su momento fueron las mejores criaturas de la historia de magic planeswalkers scorn por 3 es un encantamiento que cuesta 4 de activar adicionales y el oponente muestra su mano no, el oponente muestra aleatoriamente una carta de su mano que la había ido mal y entonces la criatura objetivo obtiene menos x menos x donde x es el valor de la carta mostrada esta carta es malísima si quieres matar criaturas métete cartas que digan destruye una criatura objetivo y ya está, no te líes la cuestión es que la cuestión es que cuesta 7 de mana ver que carta aleatoria de la mano saca el rival y si no tiene cartas en mano esto no hace nada y si te saca una tierra tampoco hace nada entonces este menos x menos x es tan aleatorio y te ha costado tanto mana que es de las peores cartas de magic y encima es rara que rara más mala, da pena streak of dread por 2 instantáneo la criatura objetivo wow gana a inspirar temor es decir que solamente puede ser bloqueada por criaturas artefacto o por criaturas negras le da una pequeña evasión a una criatura hasta el final del turno por 2 de mana esta carta es terrible si tú quieres que tus criaturas no sean bloqueadas métete en tu mazo criaturas que no puedan ser bloqueadas ya sea porque vuelan o por lo que sea pero no gastes una carta en hacerlo métete directamente a esas criaturas carta terriblemente mala malísima sinister strength por 2 encantar criatura la criatura encantada gana más 3 más 1 y además es negra esta carta es bastante mala a día de hoy es un aura las auras son malísimas pero me suena a lo mejor me equivoco pero me suena que esta aura u otra muy parecida se jugaba en el estándar de la época en los mazos negros agresivos porque por 2 daba 3 daños creo a lo mejor me estoy equivocando y a lo mejor se juega con 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 Blood Moon no con Blood Moon no perdón con la luna negra esta no me acuerdo como se llama la hay con un encantamiento que da más 1 más 1 en las criaturas negras vale es decir mazos negros agresivos en general entonces al poder convertir también la criatura en negro es un pequeño eliciente un pequeño extra yo creo que es malísima es un aura me parece terrible pero creo que se jugaba en su momento porque no había cosas mejores parado para criaturas que esto y se jugaba en el color negro en mazos negros agresivos Slay Bad Moon gracias gorda Luisa es que ya he dicho Blood Moon no la Blood Moon es la roja la negra Bad Moon eso les digo como es posible con todo lo que le he jugado en Shandalar verdad si Alex en el chat también me dice si me confirma que la carta anterior se jugaba en mono black es que me sonaba me parece muy mala pero se jugaba así que es cierto verdad y el más 2 más 1 por un mana negro ese sí que se jugaba pero en los tiempos inmemoriales al principio pero sí Slay por 3 instantáneo destruye criatura verde no puede ser regenerada y robas una carta yo creo que esta carta no se jugaba no me suena que se jugase pero yo por ejemplo de banquillo si alguien me dice no sí sí de banquillo Slay se jugaba me parecería correcto vale porque contra criaturas verdes robar una carta y romper una criatura verde me parece bastante buena además por cierto había bastantes criaturas verdes que se regeneraban en aquellos tiempos Volcano Imp por 4 son 2-2 vuela pagando 2 uno de ellos rojo gana dañar primero wow por 4 tienes tu 2-2 daña primero vuela wow buenísima nada caca Warped Devotion por 3 encantamiento siempre que un permanente vuelve a la mano de un jugador ese jugador descarta una carta esta carta me suena que sí que se jugaba que había algún tipo de mazo en aquel estándar que jugaba muchos hechizos de subir cosas a la mano para que el rival si tuviese que descartar cartas de la mano después de subirlas y entonces le sacaba mucho valor esta carta además me parece buena me parece buena sobre todo viendo la colección en esta colección hemos visto bastantes cartas que subían permanentes a las manos así que si el rival está sin cartas en mano le vas a forzar además incluso a descartar dicho permanente me parece buena creo que se jugaba y es una carta muy chula sinceramente y con esto creo que terminamos el color negro y llegaremos al color rojo efectivamente continuamos con el color rojo ya hemos visto el color blanco el azul y el negro nos toca ahora el color rojo y bueno comenzamos con un kabu como no puede ser de otra manera porque en el bloque de invasión hay montones de kabus montones y son todos malísimos una oportunidad perdida una oportunidad perdida porque podrían haber hecho una tribu buena jugable pero casi todos los kabus eran malos bueno en este caso tenemos por 3 es un 2-2 pagando 2 manás uno de ellos negro obtiene más uno más uno hasta el final del turno y pagando un maná verde se convierte en el color de tu elección hasta el final del turno la habilidad de cambiar de color ya sabéis que tiene la manía de hacerlo y no sirve de mucho y la habilidad de más unos más unos está bien aunque es un poquito cara está demostrado que por 2 de maná los más unos más unos no son suficientemente buenos tiene que ser como mucho por 1 de maná de todas maneras como por 3 es un 2-2 y las habilidades son de otros colores es una carta que es muy flojita que lógicamente en aquellos tiempos no vi en nada de juego ¿no? de da pull por 2 y 1 rojo encantamiento con el cual puedes pagar un maná rojo y sacrificar un zombie para hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo pues mira esta es una rara que no recuerdo para nada pero no me parece mala en los mazos de zombies ¿qué es lo que pasa? que no había una temática de zombies en aquella época que fuese competitiva ni muchísimo menos aunque algún zombie ya había salido y de hecho teníamos un jefe de zombies que daba más 1-1 a los zombies que ya vimos en el color negro esta carta no la recuerdo haber visto nunca jugar pero mira en un mazo de zombies seguro que podría haber sacado buenas sinergias y buenos combos incluso para hacer esa cantidad de daño que como digo la hace a cualquier objetivo lo cual es bastante interesante el dibujo es de los más feos que he visto de esta colección y de muchas colecciones de hecho de esa época vale os he dicho que los kabus son muy malos pero no es cierto hay un kabu que es bueno y es el flametongue kabu el kabu lengua de fuego en español este kabu se jugó muchísimo muchísimo en todos los formatos en todos los mazos que llevaban rojo mazos agresivos mazos midrange incluso mazos de control a día de hoy esta carta seguramente no sería tan buena pero en aquellos momentos fue todo un paradigma de la calidad en el color rojo por 4 es un 4-2 o sea bueno por 4 pega bastante dentro del color rojo se agradece que una carta pegue tanto que tampoco es tantísimo pero para los tiempos para los estándares de la época era bastante y lo importante es que cuando entraba en juego hacía 4 daños a una criatura objetivo es decir matabas una buena criatura del rival que aguantase hasta 4 y tú te quedabas con una criatura en mesa que pegaba 4 pues como digo seguro que si la sacan hoy en día en estándar la reeditan no se jugaría nada pero en aquellos tiempos era como la mejor carta roja de todos los formatos o sea no solamente de estándar sino de otros formatos también una carta a la que tengo mucho cariño y que es realmente espectacular y muy buena para el momento Goblin Game vale por 7 de maná este conjuro no ha sido reeditado nunca salvo bueno los Mystery Booster que son como unos productos suplementarios bueno vamos a ver qué es lo que dice vale vamos a leer el texto de la izquierda que es bastante más cortito que el de la derecha y dice que cada jugador esconde al menos un objeto vale o sea cada jugador esconde al menos un objeto se supone que vas a esconder monedas o dados o contadores o algo que sirva para esconder ¿no? algo tipo monedas supuestamente o dados entonces todos los jugadores muestran simultáneamente lo que han escondido o cuántas unidades han escondido cada jugador pierde vida igual al número de objetos que haya revelado vale o sea decir si yo escondo 3 y el rival esconde 4 pues él pierde 4 vidas yo pierdo 3 vidas ¿no? la cuestión es que el jugador que haya mostrado menos y menos objetos pierde la mitad de su vida redundando hacia arriba si dos jugadores están empatados cada jugador pierde la mitad de su vida o sea que es una carta muy arriesgada en la que no sabes muy bien el resultado y al final la idea es apostar muchas vidas ¿de acuerdo? esconder muchos objetos para perder muchas vidas pero no perder la mitad de tus vidas que normalmente van a ser muchas ¿no? es una carta muy mala evidentemente es una carta de un juego es un juego y es un coste 7 yo no creo que jamás nadie haya jugado esta carta más allá de por los loles por divertirse por lo que sea ¿no? implode por 5 conjuro destruye a tierra objetivo dragocard o sea robas una carta es un hechizo cantrip los hechizos cantrip son en general muy buenos salvo que tengan un coste excesivo como es el caso petatierras en esta época había muchos y eran todos de coste 3 es que había montones de petatierras de coste 3 y los que había de coste 4 eran mucho mejores y este ya se va a coste 5 demasiado caro este no se jugó por ser demasiado 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 caro sí hay muchas colecciones de magic bueno más que colecciones diríamos productos suplementarios como por ejemplo los que ha hecho con el señor dos anillos y el que va a hacer con Marvel en un futuro si me había enterado que iba a hacer un producto con Marvel y ya veremos qué pasa con eso a lo mejor algún día si me sobra mucho el tiempo y quiero seguir analizando colecciones o productos analicemos esos productos suplementarios tipo Secret Lair ese tipo de cosas ¿no? Insolence por 3 Aura encantar criatura si la criatura se gira le hace 2 daños al controlador una carta muy mala ¿por qué? si quieres hacer daño al oponente hazle daño con chispas directas a su cara y ya está no dependas de que si el rival tiene que tener una criatura que se gire ¿vale? porque si la criatura por ejemplo tiene vigilancia esto no vale para nada y estás pagando 3 de mana por una carta que no hace nada además el rival puede decidir no atacar y entonces la criatura no se gira como digo muy rebuscada para una carta inútil que obviamente no se jugó en su momento y jamás jamás estas cartas han sido buenas nunca se han jugado en ningún sentido ha habido muchas de ese estilo pero muchas gracias por ahí a Javier bienvenido Javier de Mazar y Salvador también un saludote está entrando mucha gente por aquí el directo ahora Vanter un saludo hey Lino ¿qué tal? bienvenido sí mucha nostalgia con estas cartas y estas colecciones antiguas por eso lo hacemos y es muy especial esto sí que es especial este es el auténtico Magic el leer cartas recordar los viejos tiempos la nostalgia sí Magic saca muchas cartas muchas colecciones muy buenas constantemente pero lo que cualquiera tiempo pasado fue mejor como se suele decir Cabu Reclus por 3 es un 2-2 empezamos mal pocas estadísticas para un coste 3 y al girarse bueno puedes girarlo para que una tierra objetivo se convierta en un bosque wow cuánto poder otro Cabu para la basura que no hace nada prácticamente Keldon Mantle por 2 otro encantar criatura o sea otra aura encantar criatura que le da a la criatura encantada regenerarse por un mana negro o más 1-0 por un mana rojo o arrollar por un mana verde bueno mira dentro de los encantamientos de estos que son malos son malos porque arriesgas dos cartas la criatura y el propio encantamiento es de los buenos porque al menos te da 3 opciones verde, rojo, negro pero si tienes esos colores pues mira tienes una poca de versatilidad regenerar más 1-0 y arrollar pero no está mal la carta es malísima pero dentro de las cartas malas de auras al menos es un encantar criatura bastante versátil magma burst por 4 instantáneo estimulo sacrificar dos tierras o sea puedes pagar 4 y además si quieres sacrificar dos tierras adicionalmente hace 3 daños a cualquier objetivo y si fue estimulado hace 3 daños a otro objetivo obligatoriamente tiene que ser a otro objetivo o sea que al final tiene que hacer 3 daños a dos objetivos distintos bueno la cuestión es que por 4 de mana hacer 3 y 3 sigue siendo malo y además si estás obligado a sacrificar dos montañas peor todavía no es una carta buena aunque sea instantánea es mejor una chispa que hace un objetivo pero por un bajo coste pongamos el caso del relámpago por un mana rojo hace 3 ya está es mejor eso que andar aquí con un coste 4 sacrificar dos tierras muy costoso para el efecto que tiene pero es curiosa esta carta igualmente no la recordaba y no se jugó en su momento lógicamente por los costes un poquito altos mairkabu por 4 un 3-2 que obtiene más uno más uno mientras controles un pantano o sea esta carta seguiría siendo mala era mala pero habría sido igual de mala aunque no tuviese este condicionante si hubiese sido directamente por 4 de mana un 4-3 sin más seguiría siendo igual de mala porque a dónde vas con un 4-3 sin habilidades ni arrolla ni prisa ni nada por 4 un 4-3 es mediocre pues es peor todavía porque te pide pantano o si no es un 3-2 nada más muy pequeñita muy mala mojjjailer ojo un trasgo un goblin por 2 es un 2-2 que no puede atacar si el jugador defensor controla una criatura enderezada de fuerza 2 o menos vale por 2 es un 2-2 lo normal sería que tuviese alguna ventaja pues no lo que tiene es una pega encima habrá ocasiones en las que ni siquiera puede atacar para qué lo quieres entonces esta carta era mala incluso en su época incluso en su momento había ya goblins mejores había trasgos ya mejores que este pero ya empiezan a asomar los trasgos en esta colección y luego en las siguientes irán siguiendo asomando de hecho mira tenemos otro el moj sentry otro trasgo por un mana rojo era un 1-1 este si que se llevó a jugar dejadme que lo lea que yo no me acuerdo siempre que un oponente lanza un hechizo moj sentry gana más 2-2 hasta la final del turno este goblin al cual le añadieron el tipo de criatura guerrero si que yo creo que algo de juego llegó a haberme suena haberlo visto en alguna mesa de juego cuando los trasgos no tenían tantas opciones no había tantos trasgos buenos luego ya si en embestida fue una locura en embestida salieron un montón de trasgos rotísimos que han marcado una época en magic pero este trasgo yo creo que si que lo llegaba a ver jugar en un principio de hecho no solamente por ser trasgo para mazos rojos agresivos en cuanto el rival jugaba algo esto ya ganaba más 2-2 era un 3-3 por 1 a poco que el rival quisiera jugar algo y podía esforzar que el rival jugase algo esta carta es decente para la época y como digo en aquellos momentos en aquellos momentos pues era algo y efectivamente el power creep es desmesurado en magic pero es inevitable también lo he comentado muchas veces estas cartas hace 20 años hace 24 años que salió esta colección eran buenas esta colección plane shift transmigración que salió en febrero del 2001 hace 23 años casi 24 de hecho esta carta era jugable o el kabu que hemos visto antes y eso pero a día de hoy ninguna de estas cartas serían jugables porque hay power creep y es inevitable y yo creo que también un poco necesario el power creep las cartas siempre son mejores porque si no lo pusen perderíamos el incentivo a querer comprarlas a querer conseguirlas a que el juego sigue secreciendo y evolucionando y ocurre en todos los juegos coged cualquier juego en el que haya personajes y tal y comparáis como está ahora y como estaba cuando salió el juego o como eran los personajes hace 10 años o lo que sea y vais a ver siempre la evolución en los poderes los buff vamos que se van buffando las cartas y los objetos y los personajes y todo en todos los juegos de ordenador quiero decir planeswalkers fury por 3 un encantamiento que cuesta 4 activar y que dice el oponente objetivo revela su mano y haces daño igual a bueno perdón revela una carta aleatoria de su mano y planeswalkers fury hace daño igual al coste de maná de esa carta a velocidad de conjuro hay que activar esta habilidad encima es malísima ya hemos visto este planeswalkers fury lo hemos visto también en el color azul en el color blanco y en el color negro con sus respectivas versiones pero funcionaban mecánicamente iguales cada uno hacía una cosa distinta pero era lo mismo coste 3 de jugar 4 de activar revelar una carta aleatoria de la mano del rival y en función de su coste hacia algo son todas horrendamente malas porque tú estás pagando 3 y 4 7 de maná en total para ver una carta aleatoria del rival si no tiene cartas en mano esto no hace nada y si sacas una tierra tampoco hace nada y si sacas una carta de coste 1 y has pagado 7 has hecho el tonto ¿verdad? carta terriblemente mala y es una rara una rara de estas malísimas antiguamente ya sabéis que había muchas raras que eran injugables totalmente las mires siguiente carta Sinch por un mana rojo instantáneo hace un daño a la criatura objetivo y esa criatura se convierte en negra hasta el final del turno malísimo o sea por uno solo hace uno y solo a criatura ¿de acuerdo? hay muchas otras cartas que hacen mejor su trabajo y la convierte en negra cuidado ¿para qué? ¿qué más da? o sea es decir lo de colorear cosas que manía con colorear cosas la carta es bastante mala en su momento no se jugó e incluso ya en estos tiempos había bastantes chispas mejores que esta Slingshot Goblin por 3 es un trasgo 2-2 que pagando un mana rojo y girándolo hace 2 daños a una criatura azul dirás ah pues de banquillo contra azul no es que es tan malo que ni contra criaturas azules porque son solo 2 daños o sea no te garantiza matar criaturas azules esto ni mucho menos es solamente un 2-2 por 3 de mana y luego además tiene un coste que es girarlo pagar un rojo cartas súper mediocre que no merece la pena ni de banquillo de banquillo el color rojo tenía cartas que hacían mucho más daño al color azul que el Slingshot Goblin que esté trasgo tan malo Strafe por un mana rojo conjuro hace 3 daños a una criatura que no sea roja yo creo diría que el Strafe este si me suena que algo de juego llegó a ver porque dentro del color rojo para el formato estándar de la época o el formato bloque construido de invasión o lo que fuese pues el color rojo quizás no tenía muchas chispas a su disposición y bueno era un removal decente que mataba a la maquillera las criaturas pequeñas y medianas me suena que esta carta llegó a ver juego no me parece mala del todo y no hay más que mirar al estándar actual de Magic por ejemplo en la época actual se ha jugado una carta muy parecida a esta por un mana rojo hacía 3 daños a criatura no tenía pegas esta sí tiene la pega de que tiene que ser no roja pero bueno salvando las distancias esta carta es prácticamente igual de jugable que os acaso estoy comentando que ha estado en estándar hasta el año pasado bueno hasta este verano Tangard Talrum Hero por 5 es una criatura legendaria de tipo Minotauro y Guerrero aquí pone Minotaur Legend le añadieron también Guerrero por cierto 4-4 y que tiene Vigilancia que no se gira al atacar ya sabéis que antes la palabra clave Vigilancia no existía por cierto pocas cartas rojas pocas criaturas rojas tienen Vigilancia esta es de las poquitas que tienen Vigilancia de las criaturas rojas muy poquitas veces tienen Vigilancia el color rojo no es muy típico en Vigilancia bueno el caso es que por 2 y girarlo hace una cantidad de daño igual a su fuerza a una criatura esa criatura hace daño igual a su fuerza al Tangard es decir se hacen daño mutuamente lo que llamamos un hechizo de luchar las criaturas luchan no sé por qué no han puesto la palabra clave luchar o sea Tangard y la otra criatura luchan se devuelven el daño mutuamente no es muy buena porque por 5 solo es un 4-4 y hay que pagar 2 y girarla para activar su habilidad o sea tampoco es tan sencilla yo no recuerdo que esta carta se jugase y dudo que se jugase porque en un formato en el que estaba el Kabu o sea juegas un Kabu y ya matas la criatura directamente gratis y por 4 era un 4-2 el Kabu era más barato pegaba lo mismo y mataba directamente la criatura sin tener que esperar un turno para poder girarlo o sea mucho mejor vale el Kabu por cierto ¿tiene como un dibujo alternativo? no un segundo un segundo ¿por qué tienes aquí un dibujo alternativo? hay dos dibujos ah vale había una versión promo de foil además del Tangard este de hecho me suena haber visto esta carta en alguna ocasión hace muchos años esta carta sí que la he visto en algún momento de la época es que veis he visto que tenía aquí dos tipos y digo que raro no es muy habitual en el Magic Antiguo no había versiones de cartas era bastante poco habitual ¿no? bueno siguiente carta Thunderscape Battle Mage este me suena a que se jugaba este creo que sí de hecho no este no fue editado pero fue editado otro muy parecido a este por 3 ah sí el verde el verde que tenía estímulos rojo y blanco creo que luego nos va a salir por 3 es un 2-2 vale hechicero y humano y que tiene kicker maná genérico y negro y kicker verde puedes pagar uno o los dos lo que tú quieras el caso es que el estímulo negro lo que hace es que el jugador objetivo se descarte dos cartas o sea por 5 de maná es un 2-2 que hace al rival descartarse dos cartas está decente dentro de lo jugable me suena que esta carta sí se jugaba y el estímulo verde destruía un encantamiento vale por 4 de maná un 2-2 que al entrar en juego destruye un encantamiento también es decente un mazo capaz de jugar rojo, verde y negro pues querría jugar un Thunderscape Battlemage incluso en aquellos tiempos a día de hoy ya sería lento pero en aquellos tiempos yo creo que es una carta que sí que era jugable y sí me suena que se jugaba que era una carta decente jugable vale por 3 es un 2-2 es una caca pero bueno el color negro y el color verde le dan un poquito de calidad lo suficiente lo suficientemente buena como para ser jugable Thunderscape Familiar vale estábamos diciendo que en esta colección había un familiar en cada color y por algún motivo yo solamente recordaba el azul, el blanco y el negro pero resulta que había un familiar en cada uno de los 5 colores pues no me acordaba de este Thunderscape Familiar el familiar rojo pero sí, sí había un familiar entonces en cada uno de los 5 colores no recordaba el rojo pero ahora ya que lo he visto ya sí por 2 es un 1-1 su habilidad es dañar primero y todos los familiares lo que hacen es reducir el coste de lanzar hechizos de los 2 colores amigos al color en cuestión pues como este color es el color rojo los colores amigos del rojo son el negro y el verde reduce el coste de lanzar esos hechizos seguro que este también se jugó bastante aunque no lo recordaba en cualquier mazo que fuese rojo con negro o verde pues es una buena opción para meter Thunderscape Familiar y estas criaturas son bastante buenas los familiares como decía pues había uno por cada color y no me acordaba y había uno por cada color bueno, siguiente carta uy, llegamos al color verde es que vamos súper rápido esto va a tope bueno, pues llegamos al color verde de transmigración y comenzamos con el Alpha Kabu por cierto dibujo totalmente calcado del Predator nada, del Depredador ¿no? Alpha Kabu por 3 es un 2-2 que pagando 2 obtiene menos 1 más 1 o sea, ni siquiera obtiene fuerza obtiene solamente resistencia podría ser un 1-3 o un 0-4 otro Kabu para tirar a la basura por 3 solamente es un 2-2 y lo único que gana es resistencia así que nada bastante mediocre Amphibius Kabu por 3 es un 2-2 otro Kabu más sí, otro se lo hicieron uno bueno ¿no? el Flametongue bueno, siempre que bloquea o es bloqueado por una o más criaturas azules o negras y o negras obtiene más 3 más 3 vale, o sea en los bloqueos contra azul y negro pasa a ser un 5-5 ¿vale? que no está mal pero de base es por 3 un 2-2 por tanto la carta es mala es mala y de banquillo de banquillo tampoco merecía la pena porque si tú querías algo de banquillo contra el color negro o contra el color azul os garantizo que el color verde tenía cosas mejores que un bicho que era un 2-2 en el fondo es un 2-2 tiene que bloquear o ser bloqueado por una criatura azul o negra para ser un 5-5 que haría el rival sencillamente no meterse en peleas con el Amphibus Kabu y ya está y seguiría siendo un triste 2-2 muy malo ¿no? Pauline Timber por 3 instantáneo estímulo sacrificar una tierra o sea un coste adicional de sacrificar una tierra el caso es que por 3 de mana previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho este turno o sea es un fog una niebla pero de coste 3 los fogs o las nieblas tradicionalmente los que se han jugado se han jugado muchas siempre han sido de coste 1 o si han costado más de 1 es porque eran buenísimas ¿vale? como por ejemplo la paz del momento que se podía jugar dos veces y costaba 2 y luego con retrospectiva 3 pero bueno es que la paz del momento se podía jugar dos veces es un 2x1 ey Manori muy buenas Guardaluisa muy buenas también bueno entonces ¿qué más? ¿qué pasa con el estímulo? ¿para qué voy a sacrificar una tierra? el estímulo lo que hace es que previene todo el daño de combate que otra criatura ah no es que solamente esa criatura solamente no previene lo he leído mal me he acelerado y no lo he leído entero previene el daño solo de una criatura o sea es malísima normalmente los fogs son de todas las criaturas no pues esto es solo de una y encima cuesta 3 y si quieres que lo haga de dos criaturas tienes que pagar el estímulo que es sacrificar una tierra uff de las peores nieblas de los peores fogs que he visto en mi vida injugable totalmente en cualquier momento de la historia Gaia's herald y efectivamente ah no pero este es otro Gaia's herald por dos es un 1-1 que hace que los hechizos de criatura no puedan ser contrarrestados y esta carta es buena y se jugó en todos los formatos de banquillo contra mazos de contrarrestos cualquier mazo verde de criaturas quería llevar el heraldo de Gaia pues para evitar que tus criaturas fuesen contrarrestadas además no solamente porque el rival lleve contrarrestos sino porque hay ciertas cartas como por ejemplo hay ciertas cartas que sistemáticamente que por estar en mesa ya contrarrestan las cartas de cierto coste como por ejemplo podríamos encontrarnos un counterbalance o podríamos encontrarnos el no me sale el nombre el artefacto este de Mirodin que costaba XX y contrarrestaba los hechizos de corte X ya me sabéis con lo que me refiero hoy la he jugado mil millones de veces la carta de la que estoy hablando de hecho creo que tenía cuatro foil en su momento en Mirodin y no me sale el nombre ahora porque llevo muchos tiempos sin jugarlo pero todo el mundo sabe a qué carta me estoy refiriendo el Cali del vacío gracias es que tengo un cerebro de verdad burro mío tengo el cerebro burro mío hey Arrast muy buenas que tal carta que se jugaba la de dios hasta que se ve el Boseihu de Kamigago de la Kamigago original efectivamente que era una tierra que ya hemos analizado aquí en el canal que pagando tres y girándola hacía que el hechizo era girando no hacía que el hechizo o un hechizo no pudiese ser contrarrestado al jugarla pagando con ella el coste o pagando tres con la tierra no recuerdo cómo era exactamente hace mucho tiempo que no juego ese hijo muchas gracias Joaquín por ver los vídeos y bienvenido bueno como digo carta muy buena y multiformato una estrella esta carta de aquí Gaia Smite por un mana verde ojo esta sí que se ha jugado mucho esta sí que se ha jugado mucho Domain por un mana verde da más uno más uno por cada tipo de tierra básica que controles es decir por un mana verde es un pedazo de más cinco más cinco esta carta en los mazos que podían tener cinco tipos de tierra básica en mesa fácilmente pues era una bestiada una salvajada y había un mazo específico del que ya hemos hablado no sé si has ido analizando transmigración o en invasión que se llamaba Domain Zoo una baraja agresiva de cinco tierras de cinco tipos de tierra básica de cinco colores la Domain Zoo jugaba todos los hechizos de este estilo que eran buenos y uno de ellos era el Gaia Smite bastante poderoso vale sigo esta es muy buena también se ha jugado en varios formatos y en estándar en extendido y yo no sé si incluso en modern esta carta es legal en modern si yo en modern yo creo que se ha llegado a jugar el Gaia Smite si se jugaba en modern porque se llevaba con una criatura que tenía a dañar dos veces que era blanca roja ya no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo del Cali del Vacío me voy a acordar de una criatura random que tenía a dañar dos veces entonces con Gaia Smite pegaba la de Dios mataba de tercer turno con el Gaia Smite era una locura se ha jugado en todos los formatos esa carta también Magnigoth Trifolk por 5 es un 2-6 que también tiene dominio el caso es que por cada tipo de tierra básica que controlas tiene cruzar tierras de ese tipo cruzar tierras es que si el rival tiene ese tipo de tierra básica en mesa es imbloqueable entonces si yo tengo los 5 tipos de tierra básica en cuanto el rival tenga cualquiera de esos tipos de tierra básica el Magnigoth Trifolk era imbloqueable ¿cuál es la pega? que cuesta 5 y solo pega 2 si por 5 fuese un 6-2 ya estaríamos hablando de otra cosa el mazo de dominio no jugaba esta carta porque pega muy poco tiene un efecto muy bueno pero pega muy poco Mirrorwood Trifolk por 4 es un 2-4 el pueblo arborio tipo de criatura Trifolk es pueblo arborio y pagando 4 entre ellos maná rojo y maná blanco por algún extraño motivo bueno son los colores amigos del verde la siguiente ocasión en la que una fuente puede hacer daño al Mirrorwood Trifolk este turno se hace a cualquier objetivo en su lugar ¿vale? que es o sea el problema de esta carta la razón por la que no es jugable y no se jugó es que por 4 solo es un 2-4 y para activar la habilidad la habilidad es bastante buena ¿vale? en cuanto recibe daño el Mirrorwood Trifolk pagas 4 y lo puedes redirigir a cualquier otro objetivo el problema es que cuesta 4 y encima rojo y blanco o sea no merece la pena tanto maná y encima de otros colores para una criatura tan mediocre un 2-4 por 4 ¿no? Multanis Harmony por un mana verde aura encantar criatura la criatura encantada la giras para dar maná de cualquier color si quieres que una criatura dé maná de cualquier color te metes aves del paraíso o te metes criaturas que den maná que hay muchísimas especialmente en el color verde pero no te arriesgas a jugar auras que como digo siempre son las peores cartas de este juego si Javier ya me dice eso me dice no sé si lo haces pero deberías jugar premodern uno de los formatos más saludables divertidos y nostálgicos de Magic no juego premodern pero tengo un par de mazos de hechos del año 95 con los que juego con un amigo cuando quedamos los sacamos los mazos y nos ponemos a jugar mazos del 95 que es bueno es lo más parecido a una especie de premodern que yo juegue pero sí, sí es el auténtico Magic es el Magic bonito el Magic humilde el Magic del pueblo el Magic del pueblo Nemata Groove Guardian por 6 es un 4-5 pagando 3 crea un token 1-1 tantas veces como quieras por cierto es una criatura legendaria pueblo arborio aunque bueno en su texto original lo ponía y luego dice que puedes sacrificar un saprolin para dar más 1-1 a todos tus saprolines no recuerdo esta carta Nemata Groove Guardian pero me parece que es buena me parece bastante buena o sea puede poner todos los tokens que quieras en función del mana que tengas como esta criatura cuesta 6 supuestamente tienes 6 de mana no creo que sea objetivo de un mazo reanimator pero pagas 6 y llenas la mesa de saprolines y luego sacrificando saprolines todos los saprolines ganan más 1-1 hasta el final de turno no está mal sí, dice por ahí Víctor Arrast que sí que se usaba como finisher cuando tenías mana infinito ah bueno como... sí en algún mazo de combo de mana infinito es porque no había otra opción mejor porque seguro que había opciones mejores en algún momento pero bueno como digo sí, es que la carta me parece que es buena no me la recordaba pero no me sorprende me sorprende que se usase como finisher porque es decente planeswalkers favor por 3 encantamiento el típico o sea los planeswalkers estos que hemos visto uno de cada color son todos horrendos porque cuestan 3 de jugar y 4 de activar y la activación es malísima porque el rival muestra una carta aleatoria de su mano para que una criatura gane más X más X donde X es el coste de la carta revelada lo de siempre estás pagando 7 de mana para algo aleatorio si el rival no tiene cartas en mano esto no hace nada si muestra una tierra esto no hace nada es la peor inversión de mana de la historia estas cartas para que fuesen jugables yo creo que tendría que costar un mana verde de jugarse y un mana verde de activarse cada una de ellas si no es que las veo terribles y a lo mejor ni con esas serían jugables bueno siguiente carta Primal Growth esta carta no, nunca ha sido reeditada en estándar vale Primal Growth es que me sonaba el nombre pero no estaba equivocado por 3 conjuro estímulos sacrificar una criatura buscas en tu mazo una tierra básica la pones en juego y barajas oye pues el comienzo no es malo porque además si os fijáis la tierra la pone enderezada es un rampeador de coste 3 a ver los mejores rampeadores son de coste 2 o menos si puede ser pero son de coste 2 de coste menor no los hay de coste 2 son los rampeadores buenos este cuesta 3 pero al menos te pone la tierra enderezada cuando en la mayoría de los casos te las ponen giradas vale si el hechizo fue estimulado en lugar de eso buscas 2 tierras básicas y las pone en juego enderezadas además y entonces barajas esta carta yo no la recuerdo porque no jugué este formato estándar de esta época pero entiendo que es una carta jugable en estándar o sea seguro que se jugó en estándar en mazos de rampeo ya digo es un rampeador no de los mejores pero el hecho de tener el estímulo seguro que hay alguna sinergia alguna criatura que quieras sacrificar y te buscas 2 tierras básicas en el tercer turno la veo bastante potente de hecho puedes hacer maná ave del paraíso de segundo turno primal growth sacrificando la ave del paraíso te estás rampeando bastante no es mala carta me parece jugable y de hecho esta carta si la sacasen a día de hoy en estándar seguro que encontraría algún mazo que la quisiera jugar también es una pena como está estándar actual que no hay mazos de rampeo verdes sí hay un mazo de domain pero es de 5 colores y el objetivo no es rampearse mucho el objetivo es tener los 5 tipos de tierra básica pigmi kabu por 4 es un 1-2 otro kabu terrible seguro que cuando entra en juego robas una carta por cada criatura negra que controlan tus oponentes bueno dentro de las cartas que podéis llevar a banquillo no me parece de las peores porque te puede dar de robar bastante pero ya os digo el color verde tenía cosas mejores contra el color negro que este pigmi kabu es lo de siempre es circunstancial si el rival no tiene criaturas negras no robas nada y si el rival tiene muchas criaturas negras y robas muchas cartas es porque tiene muchas criaturas negras y te va a ganar la partida o sea si la carta esta es buena es porque vas muy por detrás en la partida lo cual tampoco son buenas noticias para ti no recuerdo que se jugase uy esta sí que recuerdo que se jugase mi primer mazo bueno competitivo de verdad de vintage y gané una cantidad de torneos no os podéis imaginar la cantidad de torneos que gané en aquella época porque yo jugaba pues todos los fines de semana tres días tres torneos jugaba viernes, sábado y domingo y la cantidad de torneos que gané gracias a mi Supergro la Supergro era una baraja verde, blanca, azul que llevaba las mejores criaturas que existían en aquel momento y luego protección llevaba cuatro Force of Will cuatro Fuscar llevaba Miss Direction Stifle luego ya cuando salió el Stifle que salió un par de años después y espadas en guadañas y criaturas muy buenas como la Adriada Kirion el oso un oso no recuerdo cómo se llamaba el oso la Mangosta Ágil una serie de criaturas buenas ah bueno y el Mago Entrometido era un mazo perfecto era mi mazo y además tenía no tenía el pack no tenía Moxes no tenía Black Lotus pero tenía un Ancestral Record y ya solo con eso entre los Stifle para contrarrestar habilidades activadas de por ejemplo las Fetchlands Stifle, tal Force of Will metías Kirion Dryad bueno ¿qué hacía la Kirion Dryad? por dos es un 1-1 pero siempre que lanzabas un hechizo de cualquier otro color ganaba un contador más 1-1 así que acababas con una Dryad a la Kirion 6-6 7-7 8-8 esta carta era muy buena y vio juego en diferentes formatos en todos los formatos que había en aquella época bueno gracias Víctor por haberte pasado no trabajes mucho una cartaza buenísima me trae recuerdos muy bonitos de una época muy bonita yo la jugaba pues eso año 2003 2004 2005 que fue la época en la que jugaba Vintage y tenía mi Super Bro con un Ancestral Record poca broma la mejor carta de la historia de Magic con la excepción del Black Lotus que mucha gente pone el Black Lotus como la mejor carta de la historia de Magic la mayoría de la gente pero hay gente hay unos poquitos que dicen que no que la mejor carta de la historia de Magic es el Ancestral Record yo creo que es mejor el Black Lotus que el Ancestral Record pero están muy muy igualados he cambiado de idea antiguamente pensaba que era mejor el Ancestral Record que el Black Lotus pero el Black Lotus posibilita más cosas automáticamente que el Ancestral Record que bueno es Robas 3 vale si bien pero no habilita nada por sí mismo es lo que quiero decir bueno Kirion Explorer por 2 es un 1-1 que da maná de cualquier color que pueda producir una tierra de un oponente vale vale entonces es un acelerador de coste 2 yo creo que estos aceleradores de coste 2 en aquella época no se jugaban hoy en día sí se suelen jugar los aceleradores de maná de coste 2 pero en aquella época evidentemente no se jugaban porque tenías aceleradores de coste 1 de hecho pues tenías Aves del Paraíso y el Fos de Janowar los tenías todos los años en estándard así que estas cartas de coste 2 no tenían sentido por cierto los tipos de criatura es un elfo le añadieron después druida y scout vale de tipos de criatura no sé por qué tantos tipos de criatura pero se los pusieron Ruth Gribble por 4 de maná es un 2-3 que es mala vale ya pinta muy mal esto por 4 de maná es muy pequeñita y tienes que pagar 3 girarla y sacrificarla para destruir todos los encantamientos del color que tú elijas es muy mala vale o sea si tú quieres romper encantamientos teníamos de hecho no sé si estaba la tranquilidad en esta época en estándard pero había mil formas de destruir encantamientos mejores que esta más baratas más eficientes e incluso que destruyen todos los encantamientos por menos maná por mucho menos esto es malísimo cuesta 4 de jugar tienes que esperar un turno entero para pagar 3 para activarla y despidiosamente los de un color en particular si el rival tenía encima encantamientos de diferentes colores pues solamente rompías una parte de ellos una terrible terrible carta mala que no vio juego y se me hace raro ver cartas que sacan tan malas Sky's Road Blessing por 2 instantáneo todas las tierras ganan hasta el final del turno es decir velo es decir que no pueden ser objetivos de hechizos o habilidades de nadie o sea ni del oponente ni tuyas nadie puede hacerle su objetivo y robas una carta pues esta carta 100% seguro que se jugaba de hecho me suena un montón que se jugaba de banquillo contra mazos peta tierras en aquella época era muy habitual que hubiese mazos peta tierras que rompiesen tierras bueno que no dices estaba teníamos además era legal el erial en el formato extendido también bueno ya en vintage en legacy había strip mine bueno o sea es decir había muchas tierras bueno también en este estándar teníamos por ejemplo la dust bowl y teníamos también el el la no me sale la que giraba tierra hoy tengo la cabeza bastante floja y además es un nombre que he mencionado varias veces en transmigración y también en invasión o sea que no sé cómo se me ha olvidado ahora mismo el puerto orisadano eso bueno pues con esto contrarestabas ese efecto o esas habilidades o esos hechizos y además robabas carta además era cantrip esta carta es buenísima especialmente buena para banquillos contra mazos que interactuaban con tierras básicamente porque impedías que fuesen el objetivo de hechizos o habilidades durante ese turno y encima es que digo encima cantrip o sea ya era buena de por sí este efecto pero con esto mejor todavía stone kabu por 5 es un 3-3 que por un mana rojo obtiene más 1-0 hasta el final del turno y por un mana blanco más 0-1 como por 5 solamente es un 3-3 es muy mala y te pide otros colores simplemente para no ser tan terriblemente mala lo cual la dejaba simplemente en mala o sea que nunca nadie habría querido jugar esa carta bueno el thornscape battle mage esta carta se jugó en dos épocas distintas porque fue reeditado como estamos no lo estáis viendo porque no sale ahí lo suficientemente grande la pantalla pero vamos fue reeditada unos años después en 2005 creo que fue en 2005-2006 en espiral del tiempo en time spiral y yo recuerdo haberla jugado en espiral del tiempo en su momento y sé que en invasión en esta colección también se jugaba en este estándar era de los magos de este estilo que hemos visto uno por cada color era el mejor de ellos seguramente bueno es un elfo hechicero que por 3 es un 2-2 como todos los demás y tiene dos estímulos de colores amigos del color verde pues los amigos son el rojo y el blanco porque es la mejor de todas ellas es evidente cuesta uno rojo su primer estímulo y uno blanco su segundo estímulo y todos los demás que hemos visto costaban 2 y 3 3 y 2 3 y 3 o sea eran muchísimo más caros este por un mana rojo al entrar en juego es buenísima hacía dos daños a cualquier objetivo o sea hacía un choque simplemente o sea es una carta que viene con un choque incorporada y la parte blanca destruye artefacto es que esta carta es versátil y es buena y se podía jugar incluso de base si el rival no jugaba artefactos no pasaba nada porque los dos dañitos siempre vienen bien para cualquier cosita carta muy buena y de los 5 magos había uno por cada color como hemos estado viendo era el mejor con diferencia muy jugado en su momento y muy jugado años después ah y aquí tenemos el otro familiar el familiar verde el Thornscape familiar además yo recuerdo recuerdo que una de las primeras cartas que compré cuando volví a jugar a Magic después de mi primer parón el que tuve entre entre máscaras de Mercadia y en Vestida yo no jugué a Magic y cuando volví a jugar me compré precisamente el familiar verde porque dije ah que chulo y me acuerdo que los compré bueno el Thornscape familiar por 2 es un 2-1 pero es como todos reduce el coste de los hechizos amigos como de los colores amigos mejor dicho el verde es amigo del rojo y del blanco pues reduce el coste todos estos fueron jugados no sé si a lo mejor el verde fue quizás el menos jugado de todos ellos porque no hubo mazos con esta combinación de colores o no hubo tantos mazos con esta combinación de colores que los usasen que los usasen pero bueno igualmente la carta es buena al igual que todas las demás ¿no? hey Cristian muy buenas arcados saqueops bienvenidos también bueno quedemos por aquí uy se acabó el color verde y llegamos a las cartas multicolor de transmigración o planeshift en su nombre original en inglés bueno aquí es donde está la crema de la colección lógicamente fijaos que nos falta media colección vale nos faltan casi 50 cartas 46 para ser más 47 para ser más exactos bueno vamos a ello tenemos aquí una carta verde blanca de coste 4 Ancient Spider que es un 2-5 es bastante grande bueno bastante grande es que suelen ser 2-4 las arañas de coste 4 pero esta era 2-5 que tiene dañar primero y por supuesto como todas las arañas o casi todas tiene alcance es decir que puede bloquear criaturas voladoras vale carta mala porque para qué quieres un 2-5 por 4 de mana para bloquear voladoras ¿a dónde vas con eso? a ningún lado no te va a ganar ninguna partida ¿no? muchas gracias Igor Yo por esa sub a través de Twitch Prime primer mes bienvenido a la familia se agradece muchísimo que sea el primero de muchos más gracias por estar ahí bueno como digo una de esas raras que no es jugable no es jugable ni en aquella época siquiera tampoco vale había criaturas verdes blancas mucho mejores que esta Cavern Harpy vale esta harpía la harpía de la caverna por sí misma no es la gran cosa pero formaba parte del combo de Aluren y creo que de otros combos uno de los mejores combos de la historia de Magic se basaba en esta harpía como era por dos es un 2-1 que cuando entra en juego devuelves una criatura azul o negra a la mano de su propietario o sea ella misma se podía subir a sí misma ¿de acuerdo? entonces si podías jugarla gratis la podías subir y bajar infinitas veces ¿no? de todas maneras incluso aunque tenía una habilidad adicional ¿no? pagando una vida se devolvía ella solita a la mano ¿de acuerdo? así que bueno ya veis que esta tenía combo automático ella misma se subía a sí misma al entrar en juego entonces ahí estaba el combo si la podías jugar gratis con Aluren por ejemplo que era el combo la jugabas infinitas veces y disparabas una habilidad y ganabas la partida con esa habilidad ¿no? pues esta carta que parece muy tonta o podía parecer mala en un principio bueno por dos es un 2-1 vuela que hay que subirse una criatura a la mano y si no tienes más criaturas se sube ella no vale para nada sí sí que valía y tenía su combo una carta muy buena Cloud Cover por cuatro encantamientos siempre que otro permanente que controlas sea el objetivo de un hechizo o habilidad del oponente puedes devolver ese permanente a la mano vale o sea es decir si el rival hace objetivo a un permanente tuyo que no sea el propio Cloud Cover puedes subírtelo a la mano vale o sea es como para proteger tus cartas pero tienes que pagar cuatro y jugar un encantamiento y esperar a que el rival les haga objetivo a esos permanentes para que no es que los salves es que se suben a la mano y tienes que volver a jugarlos esta carta es muy mala y yo no creo que esta carta se jugase en su momento para nada yo no la recuerdo para nada pero seguro que no se jugó porque la veo muy mala Crosses Charm aquí estaban los charms estaban estos amuletos creo que era la traducción al castellano de charm estos amuletos había uno creo por cada combinación de tres colores no sé si había cinco o había diez de ellos o sea no sé si eran cinco de las combinaciones amigas con un color central vale y los dos amigos a los lados o si había diez de las diez posibles combinaciones de tres colores lo vamos a ver ahora porque las vamos a ver todas bueno Crosses Charm eran muy buenos todos ellos de acuerdo la mayoría de ellos vieron juego porque son instantáneos de coste tres eso sí de triple color pero bueno una vez que tu mazo es azul negro rojo ya el problema es mucho menor con tres posibles habilidades en aquellos tiempos no había cartas tan versátiles hoy en día en Magic si lo miramos hay docenas en cada colección hay docenas de cartas que tienen tres o cuatro opciones incluso comunes y de todos hay de todo que te dan tres o cuatro opciones a elegir porque se han dado cuenta de que es mejor que haya muchas cartas que tienen muchas opciones para que la gente no se sienta frustrada cuando no puede jugar sus cartas pero en aquellos tiempos era muy poco habitual entonces estas cartas son muy buenas primera opción devuelve un permanente objetivo a la mano de su propietario bueno no está mal bouncer segunda opción destruye una criatura no negra objetivo y no puede ser regenerada vale o sea es removal es bouncer y también rompe artefactos así que tienes una versatilidad bastante interesante para una carta de coste tres además a velocidad de instante como os decía a ver que estaba leyendo por ahí pero yo creo que no se refería a lo que estaba diciendo bueno sigo Darigas Charm este es el rojo negro verde rojo es el color central los colores amigos del rojo son el negro y el verde y las opciones son primera opción devuelve una criatura del cementerio a tu mano vale esto es un poquito más pobre pero bueno hace tres daños a cualquier objetivo esta ya es buena vale por tres hacer tres a cualquier objetivo criatura, jugador o lo que sea y también más tres más tres a una criatura objetivo bueno dopar criaturas a coste tres más tres más tres es un poco caro devolver una criatura de tu cementerio a la mano es un poco mediocre pero la del centro yo creo que compensaba en calidad las otras dos y tenías una carta suficientemente buena como para que pudiese ser jugable Derin Leap por tres entre ellos blanca azul la carta instantáneo la criatura objetivo obtiene más uno más uno volar y dañar primero hasta el final del turno es un truco de combate muy mediocre claramente diseñado para formato limitado si jugas azul blanco bueno pues te puedes meter este truco de combate pero obviamente para estándar se pide mucho más para un instantáneo que hace objetivo a una criatura Destructive Flow esta carta sí que se jugó mucho ¿cómo era esta? por negro, rojo, verde un encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador sacrifica una tierra que no sea básica esta carta se jugaba incluso incluso de base esta carta la he visto jugar incluso de base en algunos mazos es una carta más orientada a jugarse de banquillo pero no la puede jugar cualquier mazo la tiene que jugar un mazo que lleve muchas tierras básicas para que no te afecte a ti y al rival sí porque lo único que puedes o sea, lo que tienes que sacrificar es una tierra que no sea básica si todas tus tierras son básicas no te afecta pero si las tierras del rival son no básicas a él sí le van a afectar es muy buena esta carta esta carta sí que se jugó mucho la he visto mucho de base ya digo en mazos petatierras de un cierto estilo concreto y luego de banquillo también pues es una carta bastante interesante como digo si hoy en día por ejemplo los charms que hemos estado viendo antes los amuletos están por debajo de lo que se esperaría se espera algo más de calidad pero bueno han sacado charms ya de cosas es que han sacado tantas cosas ya en los años que han pasado Doomsday Specter por 4 son 2-3 cuando entra en juego devuelve una criatura azul o negra que tú controles a la mano de su propietario es decir si no tienes otra criatura azul o negra él mismo se sube la mano le pasa como a la arpía que hemos visto antes eso sí si hace daño de combate a un jugador miras la mano de ese jugador y le descartas una carta de la mano a tu elección yo creo que este Doomsday Specter sí que se jugó en el estándar es un poquillo regulinchi porque te la pueden liar si por ejemplo lo juegas con una criatura azul en mesa y te matan esa criatura azul el Doomsday Specter se sube a la mano o si no tienes criaturas no puedes jugarlo pero bueno su habilidad es como la de un espectro hipnótico quizás mejor porque ves la mano y le quitas la carta que tú quieras de la mano creo no me parece muy buena la verdad a día de hoy me parece que es una carta bastante mala pero yo creo que sí que se jugó el Doomsday Specter con un poco la evolución del espectro hipnótico o algo por el estilo mira como dice Sakeops todos los espectros pero no estaba seguro de eso dice Sakeops que yo no estaba seguro de eso que todos los espectros descartan cartas de la mano del oponente sí todos 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 nunca me había fijado pero si eso es cierto pues mira no lo sabía un detalle que no conocía siguiente carta Draldunus Crusade esta también se jugaba uy esta carta esta carta lo petó en algún momento cuando salieron los goblins de embestida unos años después se montó un mazo de goblins o de zombies con ella que llevaba Draldunus Crusade y era como imparable ¿no? por tres encantamientos y si era de goblins todas las criaturas goblin ganan más uno más uno y además todos los goblins son negros y zombies añadidos a sus tipos de criaturas ah pues no a lo mejor no se jugaba esta yo creo que sí que se jugaba pero no me parece buena no debe ser que no se jugaba la estoy confundiendo con otra carta parecida otra carta que era roja negra y que tenía relación con los goblins o algo del estilo creo que un encantamiento que solo da más uno más uno a los goblins no es especialmente bueno no creo que se jugase la debo estar confundiendo con otra lo que pasa que es que hay muchos trasgos muchos habrá cuatro o cinco o seis trasgos distintos en la historia de magic que por tres de maná dan más uno más uno a todos los trasgos a todos los otros trasgos así que qué sentido tiene jugar un encantamiento cuando hay trasgos que hacen esto mismo ¿no? Dromar's Charm vale aquí tenemos el charm el amuleto este que es azul blanco negro y la primera opción da ganar cinco vidas la segunda opción contra el estar hechizo objetivo y la tercera opción menos dos menos dos a una que otro objetivo hasta el final del turno bueno la primera habilidad es muy mala ganar cinco vidas pero las dos otras son bastante buenas contra estar hechizos o matar criaturas pequeñas hacen que esta carta sea jugable en un mazo de estos tres colores y supongo que se jugaba no recuerdo exactamente todos los charms si se jugaban o no se jugaban todos y cada uno de ellos pero vamos este seguro que era de los que se jugó el Adamry Skull la llamada del Adamry esta carta sí que se jugó mucho por verde blanco instantáneo buscas en tu mazo una criatura la muestras la pones en tu mano y barajas es decir estamos hablando de un tutor de criaturas instantáneo por solo dos de maná te buscabas la criatura que necesitases y la utilizabas de hecho había mazos que llevaban digamos de base en el propio mazo criaturas muy variadas para poder responder a cualquier situación de partida y había mazos del Adamry Skull para llevar criaturas que fuesen útiles en diferentes situaciones una carta que sí que es buena ya digo un tutor instantáneo de coste dos que te busque la criatura que tú quieras está bastante bien una buena carta ah mira dice por ahí Javier que esta carta se juega a día de hoy en premodern para evitar las plagas no pero se refiere a esta al ah vale por eso se jugaba el Lord of the Crusade vale cierto si si no no ahora se juega en premodern vale tienes razón si se jugaba esta carta pero se empezó a jugar años después en extendido en el antiguo formato extendido que ya no existe se jugaba precisamente porque la gente daba plagas diseñadas y de hecho creo que se jugaba en Legacy los mazos de Legacy de Goblins jugaban esta carta de banquillo para contrarrestar el efecto de la plaga diseñada que daba menos uno menos uno a un tipo de criatura que tú eligieses elegías Goblins vale esto lo convence si se jugaba al Dragon's Crusade vale si 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 pues ahí me has dado el recuerdo de la razón por la que yo recordaba que se fue al Dragon's Crusade y no recordaba el porqué y el motivo era ese claro claro es que pensad yo llevo muchísimos años sin jugar esos formatos sin jugar Legacy sin jugar el antiguo formato extendido básicamente el formato extendido desapareció hace 15 años quizás por eso no lo juego hace 15 años bueno pues si 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 gracias por darme el detalle que no me acordaba Ertai de Corrupted por 5 es un 3-4 es un pirexiano humano hechicero y que pagando un mano azul y girándolo y sacrificando criatura o encantamiento contraresta un hechizo objetivo yo esta carta la he visto muchas veces en muchos sitios y eso pero no recuerdo que se jugase realmente porque creo que es demasiado cara de jugar y luego además hay que activarla girándolo y pagando un mano azul y sacrificando criatura o encantamiento son muchos costes para contrarestar hechizos había contrahechizos mejores más baratos más eficientes y más razonables tenía un dibujo alternativo la versión foil esta versión foil la recuerdo mucho menos que otras que hemos visto bueno Fleetfoot Panther por 3 de mana es un 3-4 y aquí empezamos a hablar además tiene flash destello es decir la puedes jugar a velocidad instantánea palabra clave que todavía no existía como estáis viendo aquí en el texto y que cuando entra en juego devuelves una criatura verde o blanca a la mano de su propietario esta carta si era buena creo que si que se jugaba en mazos agresivos verdes blancos porque hacían mana elfo de danuward de primer turno o mana aves del paraíso de primer turno y de segundo Fleetfoot Panther y te subías el elfo de danuward a la mano o la ave del paraíso pero tenías de segundo turno una criatura 3-4 que además tenía destello que la podías jugar a velocidad instantánea entonces esta carta quiero recordar que si que se juegan mazos verdes blancos agresivos y de hecho me parece que es razonablemente buena para que se jugase en ese tipo de mazos para meter mucha presión bueno los que estáis si los que estáis por ahí por el directo viendo este vídeo según lo estoy grabando aquí en directo que sepáis que tengo un poquito de lag vale o sea es decir no es que tengáis un poquito de lag es que las emisiones en directo tienen un poquito de lag así que yo hablo 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 y vosotros escribís 5 segundos después de que yo hable y veo el comentario otros 2 o 3 segundos después y voy con un poquito de despase con lo que vais escribiendo pero vamos que sepáis que voy intentando leer todos los comentarios Gerrard Command por verde blanco es un instantáneo endereza la creatura objetivo y obtiene más 3 más 3 hasta el final del turno bueno un buen truco de combate para formato limitado pero para construido no merece la pena vale Horned Kabu este Kabu si que se jugó bastante era por 2 manas rojo-verde vale por 2 de mana es un 3-4 que devolvía creatura roja o verde a la mano de su propietario cuando entraba en juego entonces que es lo que pasa si no tienes otra creatura roja o verde te lo tienes que subir al mismo a la mano pero mira en un entorno en el que había tantas creaturas rojas y verdes de coste 1 era muy fácil jugar el Horned Kabu y que no te lo tuvieses que subir a la mano a sí mismo y por 2 de mana un 3-4 mira por 2 de mana un 3-4 es una cosa muy gorda pero en aquellos tiempos era casi algo inverosímil no era nada habitual que algo de coste 2 fuese un 3-4 esta carta sí que se juega en mazos rojos-verdes-agresivos y yo no sé si incluso en algún mazo de combo pues un poco como la arpía que habíamos visto antes este se juega muchísimo ¿no? Blastodermo sí, bueno eso ya lo comentaremos porque el Blastodermo ¿cuándo sale el Blastodermo? ¿en qué colección? en el siguiente bloque ¿no? bueno Hull Bridge por rojo-verde con juro que tiene 3 opciones ¿vale? primera opción destruir artefacto segunda opción encantamiento tercera opción artefacto y encantamiento vale Hull Bridge sí que se ha jugado muchísimo en todos los formatos obviamente es una carta de banquillo pero se ha jugado muchísimo porque por 2 de maná podía romper artefactos podía romper encantamientos o si el rival tenía un artefacto y un encantamiento tenías ahí el 2x1 y hay ciertos mazos sobre todo en los formatos antiguos como en Vintage o en Legacy es bastante habitual que te encuentres mazos que tienen artefactos y que tienen encantamientos en mesa por ejemplo pensemos en mazos de Legacy yo creo que ya no se juega o ya no es legal ¿no? en Legacy Counterbalance tenía artefactos y encantamientos en mesa casi cualquier mazo de Vintage tenía artefactos y encantamientos en mesa las dos cosas esta carta es muy buena y la he visto muchas veces jugar de banquillo lógicamente es una carta de banquillo dudo que de base se haya jugado en alguna ocasión pero vamos muy buena carta y luego por cierto esta carta nunca ha sido reeditada en estándar ¿no? nunca más Keldon Twilight por 3 de maná negro-rojo encantamiento al comienzo del mantenimiento no perdón lo he leído mal al final del turno de cada jugador vamos a decirlo así sencillamente si ninguna criatura atacó este turno ese jugador sacrifica a una criatura que controlaba desde el comienzo del turno estos anticriaturas enrevesados con condiciones que no matan nada al final te afecta a ti además afecta a los dos jugadores es un efecto simétrico entonces si tú quieres matar criaturas no te metas Keldon Twilight porque lo más probable es que no consigas matar ninguna criatura y si no consigues pues tampoco hagas mucho ¿no? Lava Zombie esta también se jugó ¿no? por 3 es un 4-3 es una criatura roja-negra zombie y como os digo a día de hoy por 3 de mana un 4-3 pues ya ni llama la atención ya te parece otra más pero en aquellos tiempos criaturas que por 3 pegasen más de lo que costaban era muy poco habitual y este era el caso bueno pues este era el típico bicho de estos que te tienes que subir a la mano una criatura negra o roja que tú controles cuando entra un juego si no tienes otra se sube a sí mismo y por tanto no hace nada y pagando 2 ganaba más 1 o más 0 como digo este quizás de los que hemos visto hasta ahora es el menos impresionante de las criaturas que hemos visto hasta ahora o el menos útil o el menos se jugó pero igualmente algún mazo rojo-negro-agresivo pues llegó a jugar el Lava Zombie por su tamaño por su coste pero ya digo no es el mejor de todos vale seguimos siguiente carta Malicious Advice por X azul y negro instantáneo gira X artefactos criaturas y o tierras y pierdes X vidas que carta más mala vale o sea es decir girar cosas así por una cantidad de mala tan alta X azul y negro ya me parece malo pero es que encima te hace perder tantas vidas como X hayas pagado así que es una carta nefasta muy mala y que obviamente pues no no dio nada de juego Mars Crocodile por 4 de mana es un 4-4 en este caso criatura azul y negra tipo de criatura cocodrilo crocodile en inglés bueno el caso es que cuando entra en juego devuelves criatura azul o negra a la mano de su propietario como todas estas que estamos viendo hasta ahora y que cuando entra en juego cada jugador descarta una carta afecta simétricamente tanto al oponente como a ti yo esta carta por ejemplo no la recuerdo no recuerdo que se jugase no la recuerdo además estaba os quería comentar lo siguiente las cartas se resuelven en el orden en el que están escritas es decir primero te subirías criatura a la mano y luego tendrías que descartarte carta de modo que posiblemente te tendrías que descartar la carta que te has subido la mano o sea que sales un poquito ahí como mal parado del tema no creo que esta se jugase no me suena y no me parece tan buena como las otras que hemos visto tendría que ser por lo menos que sea un 5-5 o un 6-6 pero la han dejado como 4-4 a coste 4 y pierde bastante el interés uy el mago entrometido el Medlin Mage una de las mejores criaturas de la historia de Magic que luego fue hereditado en Alar Reborn se jugó bastante siempre que estaba en estándar esta carta se ha jugado pero es que esta carta el Medlin Mage se ha jugado en todos los formatos en los que ha sido legal siempre vale que es lo que hace bueno pues cuando entra en juego nombras una carta que no sea tierra y esa carta no puede ser jugada no puede ser lanzada así de sencillo entonces en formatos como Vintage Legacy Modern bueno en cualquier formato realmente es una carta que sobre todo frena a los mazos de combo o a los mazos de control nombras la carta que sabes que lleva el rival y que te va a destrozar pues dices no tienes ni que contraestarla sencillamente el rival no puede jugarla bueno ni tú tampoco puedes jugarla el mago entrometido afecta a ambos jugadores lo que os decía antes la Supergro el mazo ese que jugaba yo de Vintage en aquella época llevaba también cuatro magos entrometidos aparte de cuatro Dryadas Kirion que hemos visto antes una de las mejores criaturas de la historia de Magic y por cierto que el dibujo la persona que aparece aquí dibujada es un jugador de Magic real era Chris Picula que ganó la invitacional del año 99-2000 no es que me acuerde exactamente sino que bueno lo podéis ver lo podéis ver por aquí escrito y el año y todo eso pero vamos el Picula lo llamaban también en aquella época había un torneo final de año en el que se invitaba a los 16 jugadores más populares del año no tenían por qué ser los mejores porque se invitaban a los que querían por eso es un invitacional y el ganador del invitacional podía crear su propia carta y Picula creó esta carta realmente no le dejaban crear lo que él quisiera de acuerdo pero vamos al menos podía influir un poco en la creación de la carta salió bastante mal la experiencia y llevan mucho tiempo sin hacerlo si si justo Jerry Fox eso es es el homenaje a Chris Picula que ganó el invitacional del año anterior en los últimos años lo han hecho con algún jugador que ha ganado el mundial pero no les han dejado influir en la carta simplemente han sacado una carta con su cara como homenaje y ya está Natural Emergence por 4 es un encantamiento rojo-verde por cierto que cuando entra en juego devuelves encantamiento rojo o verde a la mano de su propietario de esta no me acuerdo para nada tampoco y las tierras que tú controlas se convierten en criaturas todos dos condenar primero que son tierras y esto es permanente vale entonces este encantamiento este encantamiento si no tienes otro rojo o verde según lo juegas se sube a la mano vale pero claro el efecto es solo mientras está en juego claro este no recuerdo haberlo visto jugar nunca requiere tener otro encantamiento rojo o verde en mano que subirte la mano para que esto se quede en mesa y hay un peligro enorme cuando tus tierras son criaturas de forma permanente te pueden tirar una ira de dios y romper todas las criaturas o sea todas las tierras entonces este tipo de cosas son bastante peligrosas si no vas a ganar la partida automáticamente con esto y no parece que sea el caso no recuerdo esta carta y no me parece nada buena Pyrexian Tyranny por azul negro rojo otro encantamiento que dice que siempre que un jugador robe una carta pierde dos vidas a menos que pague dos de maná uy esta carta no me acordaba de ella no la recordaba o sea no la recuerdo vamos no la conozco y me parece buena me parece buena de banquillo contra mazos que roben muchas cartas es que les haces perder dos vidas a menos que paguen dos no la veo mala del todo a lo mejor no se jugó porque al ser azul negra roja qué clase de mazo podía llegar a jugarla y además quererla de banquillo porque los banquillos al final tú metes cosas muy específicas y a lo mejor había opciones mejores que esto contra control o contra mazos de combo no recuerdo que esta carta se jugase bueno el Feldagriff el Questing Feldagriff una carta muy carismática con un dibujo de lo más peculiar que se puede encontrar en la historia de Magic por 4 de maná era un 4-4 poca broma vale porque además tiene otras 3 habilidades más adicionales el problema de la carta es que es verde blanco azul por tanto no es fácil de jugar y en aquellos tiempos más difícil aún porque no había tantas tierras, bicolores, tricolores fetslands y mil cosas que hay hoy en día pero bueno primera habilidad por un maná verde ganaba más uno más uno hasta el final del turno pero el oponente recibía un token verde uno uno vale segunda habilidad por un maná blanco ganaba protección contra negro y contra rojo pero el oponente ganaba dos vidas y tercera habilidad ganaba volar hasta el final del turno pero el oponente podía robar una carta si quería entonces diréis ah pues que mala no pues aún así era suficientemente buena porque por 4 era un 4-4 bastante potente para aquella época o sea no había tantos 4-4 por 4 en aquella época y si necesitabas algo te lo daba con un pequeño coste que era o perder dos vidas bueno mejor dicho o que el rival ganase dos viditas o que el rival pusiese un 1-1 pero bueno como tú ganabas volar o ganabas más unos más unos incluso protección contra negro y contra rojo pues bueno al final pues más o menos te defendías con esta carta y como digo era una carta que se jugaba no es que se daba bomba pero era suficientemente buena para ser jugada parecido a un hipopótamo que había en alianzas sí en alianzas era un fel de grif también el de alianzas sí esta carta cuando ha sido hereditada en estándar nunca jamás volvió a ser hereditada y es la única ocasión en la que la hemos tenido sobre todo lo importante de esta carta ya no es la calidad no es especialmente buena no es una locura no estaba rota ni mucho menos pero es rara es un hipopótamo con alas verde, blanco, azul con tres habilidades distintas que además le daban una ventaja al rival o sea era como súper mega curiosa esta carta y además el fel de grif tiene un lore especial no recuerdo el lore pero sí bueno radiant kabu por coste rojo verde, blanco es un 3-3 que pagando rojo verde, blanco activaba su habilidad que decía que prevenía todo el daño de combate que criaturas azules y negras te hicieran este turno bueno hicieran en general este turno vale ¿este radiant kabu es jugable? yo no lo recuerdo tampoco y estoy pensando si era suficientemente bueno para aquel estándar por 3-1-3-3 llamaba la atención era como ya medio interesante yo creo que no es suficiente porque el coste es muy complicado son 3 de jugar 3 de activar solamente para prevenir el daño de criaturas azules y negras es que de base no es bueno y de banquillo creo que hay opciones mejores contra blanco y contra negro además pensad que es verde blanco rojo en una época en la que no era tan fácil esta aquí por ejemplo no creo que se jugase no la recuerdo no creo que se jugase racing snit por 6 de mana es un 3-3 o sea mucho mana para una criatura tan pequeña que es un 3-3 y luego dice que cuando entra en juego devuelves criatura negra o roja a la mano si no tienes otra tienes que subir el propio racing snit este y cuando entra en juego cada jugador sacrifica una tierra afecta tanto al rival como a ti esta carta es bastante mala aunque puedes decir no pero la puedes jugar cada turno porque te la subes a la mano y vas rompiendo tierras las del rival y las tuyas también yo no recuerdo que esta carta se jugase pero quizás como sellador de partidas porque es un peta tierras todos los turnos si tú al rival le has roto 4 tierras por ejemplo durante la partida llegas al sexto turno tú tienes 6 de mana y al rival le queda 1 o 2 tierras y puedes hacer esto ya todos los turnos a ti no te importa perder una de tus 6 tierras o 2 o 3 porque el rival se va a quedar sin ninguna a lo mejor yo no la recuerdo pero a lo mejor si que se jugaba en aquel estándar en mazos rojos negros peta tierras ya como sellador de partida no la veo mala es lo que quiero decir pero no la recuerdo me parece buena para la época para esos tipos de mazos bueno si el el cabu lengua de fuego es el único cabu bueno de todos los que hemos visto y hemos visto docenas de cabus en invasión y transmigración y el cabu lengua de fuego estaba aquí en transmigración y es el único cabu bueno que ha habido Riddens no Riddens Charm por rojo verde blanco instantáneo eliges destruir la tierra no básica objetivo y esto solo con esto es buena es decir un hechizo de coste 3 instantáneo que rompe tierras aunque sean no básicas ya es bueno otra opción crearte estos tokens 1-1 de esa proline verde o este es muy bueno este Charm es el mejor que hemos visto hasta ahora y la otra opción es prevenir todo el daño que una fuente de tu elección fuera a hacer este turno todo el daño que fuera a hacer que es la peor de las 3 habilidades pero tampoco es absolutamente inútil las 2 primeras habilidades son buenísimas este Charm es el mejor que hemos visto hasta el momento muy versátil y con 2 habilidades bastante potentes juega 3 tokens 1-1 a velocidad instantáneo por 3 de mana está muy bien y destruir tiras no básicas por 3 de mana a velocidad instantáneo también está muy bien Sotuzlun por 4 blanco azul es un 2-2 vuela que cuando entra en juego devuelves criatura blanca o azul a la mano no recordaba no recordaba que había tantas criaturas de subir criatura a la mano cuando entraban en juego no recordaba que había tantas bueno en cualquier caso cuando entra en juego robas 2 cartas y entonces pones 2 cartas de tu mano en el fondo del mazo o sea que realmente no es un roba 2 es un roba 2 devuelve 2 a tu mazo por 4 es un 2-2 vuela que es muy mediocre y además ni siquiera tira las cartas al cementerio para generar sinergias o lo que sea y además tienes que subirte criatura azul blanca a la mano azul o blanca a la mano para cuando entra en juego básicamente obligatoriamente así que creo que esta carta es bastante mala no la recordaba seguro que no se jugó Sivanburn por 5 es un 7-7 a roya o sea es muy grande por 5 de mana hoy en día sí que sacan criaturas de estos tamaños así sin preocupación pero en aquellos tiempos era muy bestia esto y la pega tienes que subirte a la mano criatura roja o verde creo que es una pega suficientemente razonable como os digo porque había elfos de Yanowar y había aves del paraíso que no te importaba subírtelos e incluso había criaturas rojas o verdes que querías subirte la mano para volver a jugar porque tenían habilidades de entrar en juego esta sí que se jugó creo que lo jugaban los mazos estos de fuegos de Yabimaya que vimos en invasión los fuegos de Yabimaya porque a ver por 5 de mana es un 7-7 a roya y con fuegos de Yabimaya es un 8-8 a roya porque daban más uno más uno no daban prisa solamente daban más uno más uno si los sacrificabas el caso es que esto es un pinardo que era fácil de subir otra criatura a la mano sin problemas y que lo tuvieses en mesa carta buena y que sí que se jugaba hoy en día ya no sería buena yo creo es que ha cambiado mucho Magic Silver Drake por 3 es un 3-3 vuela que tienes que devolver criatura azul o blanca a la mano y Alex muy buenas bueno este de aquí yo creo que es un poquito un poquito medio que no recuerdo que esta carta se jugase tampoco no me parece muy buena sí por 3 es un 3-3 vuela pero claro el hecho de tener que subirte una criatura azul blanca a la mano pensad una cosa subirte criatura verde a la mano es mucho más sencillo porque teníamos dos criaturas verdes que se jugaban mucho y eran muy buenas y eran el Foyano y Ave del Paraíso que además daban maná y eran idóneas pero ya en el color azul y blanco es más difícil que encuentres esas criaturas que subiendo atrás a la mano no perdías tempo o no perdías el ritmo de la partida bueno carta curiosa también otra más para sumar al conjunto de cartas de subir criaturas a la mano Sparkcaster por 4 es un 5-3 un Kabu por cierto ya sabéis que si es Kabu no puede ser bueno bueno dice que cuando entra en juego devuelves criatura roja o verde a la mano ya hemos comentado que es relativamente sencillo en el color verde sobre todo subir criaturas a la mano y que cuando entra en juego hace un daño a jugador o planeswalker que curioso que le hayan añadido jugador o planeswalker en lugar de haber dejado el texto original que era solamente a jugador cuando salieron los planeswalkers le añadieron planeswalker bueno en cualquier caso yo creo que por 4-1-5-3 cuya única habilidad es hacer un daño y que tienes que subirte una criatura a la mano esta de aquí no creo que se jugase no creo que se jugase en aquella época no recuerdo el 7-7 arroja de antes si lo recordaba y otras que hemos comentado pero esta en particular no y creo que no es mala del todo pero creo que es peor que las otras así que seguramente era la última de las opciones que había para este tipo de mazos rojos verdes agresivos bueno claro lógicamente todas las ah bueno para pieza de combo claro este tiene la ventaja de que como hace un daño al entrar en juego con el combo de poder jugarlo y subir a la mano o lo que sea algún combo podía ganar partidas efectivamente con mazos de combo es cierto si como dice por ahí Arrast Arrast que dice me voy a trabajar pero sigue ahí con un ojo en la pantalla o el audio puesto hey Irving como manera de verte bienvenido un saludote bueno seguimos Steel Leaf Paladin por 6 es un 4-4 daña primero que cuando entra en juego devuelve una criatura verde o blanca a la mano de su propietario este ya si que es malo porque es una cantidad de mana altísima para un 4-4 daña primero que además te obliga a subirte criatura verde o blanca a la mano si no tienes otra te lo tienes que subir tú ah vale vale decía Jonathan por ahí por el chat que este Kabu nunca ve una mesa no a mi no me suena pero es cierto es cierto que si lo puedes jugar infinitas veces hace infinito daño el rival es cierto que para combos podría valer siempre hay opciones mejores bueno aquí llegamos al Terminate uno de los mejores removas de la historia de Standard este se jugó muchísimo en su época se jugó en otros formatos y de hecho cuando ha sido reeditado que ha sido reeditado en algunas ocasiones verdad ha estado en Standard en Magic Arena en Alara Reborn fue reeditado y fue reeditado en ah no me lo he inventado no ha sido reeditado en algún Standard ah sí no 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 fue reeditado en ninguna colección reciente ah pues me lo he inventado en mi cabeza se había reeditado en alguna colección de Standard reciente no en no en Alara Reborn que es de hace 15 años ¿de qué años Alara Reborn? no recuerdo exactamente no 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 ha sido reeditado en ninguna colección de Standard reciente o sea en mi cabeza es que soy muy viejo ¿sabéis? soy como el típico abuelo que dice sí eso fue hace poco hace 30 o 40 años yo sé de esos que hace poco para mí ya son 15 años bueno Terminate externte removal instantáneo de coste 2 rojo-negro destruye cualquier criatura sin pegas sin limitaciones y además no puede ser regenerada o sea que como que la carta es perfecta es el removal perfecto que todo el mundo quería ¿no? Trevas Charm vamos a ver este es el charm a blanco-verde-azul primera opción destruir encantamientos segunda opción exiliar una criatura atacante tercera opción robar carta descartar carta pues es bastante bueno simplemente el mero hecho de que sea un removal de exiliar aunque solamente sea con criaturas atacantes está interesante destruir encantamientos puede ser útil y robar descartar si no lo puedes usar pues robas descartas con él y ya está lo has quitado en medio y has robado otra carta otro de los charms que es otro de los charms decentes no es de los mejores eso sí que es cierto pero tampoco es de los peores cursas guild por 4 conjuro azul-negro cada jugador o sea tanto el rival como tú roba 2 cartas descarta 3 cartas y pierde 4 vidas esta carta yo no la recuerdo y no sé qué clase de mazo querría jugar una cosa tan arriesgada porque igual que puede ser favorable para ti puede ser perjudicial para ti y beneficiar al oponente robar 2 descartar 3 es un bazar de Bagdad es decir está guay genera sinergias de cementerios profundizas en el mazo manipulas biblioteca etcétera pero perder 4 vidas es un poco arriesgado porque igual que te puede favorecer te puede perjudicar el caso es que afecta a ambos jugadores cualquier cosa que sea simétrica es peligrosa y a lo mejor al rival le estás dando la opción de encontrar lo que necesitaba o de generar una sinergia o lo que sea yo no recuerdo esta carta y no creo que se jugase en su momento tampoco bueno y hemos terminado las cartas multicolores y llegamos a los artefactos y llegamos a un artefacto bastante emblemático porque si no me equivoco el Draco ha sido la carta más cara de la historia de Magic durante muchos años carta de coste 16 creo que ahora creo que ahora ya no es la carta más cara de Magic que hay una carta que está empatada o que cuesta incluso más alguien en el chat sabe esto el Draco desde el año 2001 en el que salió hasta 2020 algo ha sido la carta más cara lo sigue siendo vale lo sigue siendo es que es lo que me sonaba pero no ha salido ninguna carta de coste 16 igual que la empataba bueno de coste 15 sí de coste 15 seguro sigue siendo la campeona vale guay y efectivamente dirás esta carta es inútil ¿quién va a pagar 16 mana por ella? nadie pero lo que pasa es que hay muchas cartas con las que tienes sinergia cualquier carta que diga muestra una carta de la mano por ejemplo haces daño igual a su coste pues ya está es decir que tenga un coste de 16 aunque no la juegues puede generar sinergias trucos combos o lo que sea con otras cartas que dependen del coste de la carta en cuestión vale el caso es que el Draco nunca se ha jugado nadie lo juega pagando el coste de mana dice tiene domain vale es decir cuesta 2 menos por cada tipo de tierra básica que controles así que en el mejor de los casos podría costar 6 vale si tuvieses los 5 tipos de tierra básica en mesa igualmente seguiría siendo malo porque por 6 de mana un artefacto 9-9 que es lo que pasa con un artefacto 9-9 primero que al ser una criatura es fácil de matar al ser un artefacto es fácil de matar y es un 9-9 que no tiene ninguna habilidad positiva vale pero luego tiene tiene volar y luego tiene otra vez una habilidad que depende del número de tierras de tipos de tierra básica que controles al comienzo de tu mantenimiento lo tienes que sacrificar a menos que pagues 10 reducido en 2 por cada tipo de tierra básica que controles entonces alguien podría pensar va pues un mazo de domain lo podría llegar a jugar lo juega por 6 y luego paga 0 de mantenimiento pero por 6-9-9 que solamente vale para ese mazo nada más no es suficientemente bueno el caso es que nunca se ha jugado esta carta como criatura se ha jugado porque cuesta 16 no es suficientemente bueno y claro efectivamente no hablo de enracul es 15 y hay alguna otra criatura de coste 15 quiero decir aparte de enracul hay más criaturas de coste 15 hay una sierpe muy gorda de 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 gremios de rávnica que también costaba 15 y hay alguna carta más yo creo de coste 15 si no me equivoco pero no cuentan los sets de broma vale o sea los unsets unglued infinity todas esas movidas hay una carta creo que hay una carta que cuesta infinito hay una carta que cuesta no es mucho vale hay cartas que cuesta más de 16 pero que no cuentan eso son de broma mana silix por un maná es un artefacto que pagando un maná y girándolo añade maná de cualquier color esta sí que es mala es un artefacto que no da maná lo que hace es filtrar maná te cambia un color por otro color a cambio de pagar un maná y girarlo es que encima solamente lo puedo hacer una vez por turno porque además hay que girarlo bastante mal esta carta skyship weatherlight vale aquí tenemos al viento ligero el weatherlight el famoso barco bueno esta carta yo creo que se jugaba según la he visto me suena por cuatro artefacto legendario que cuando entra en juego buscas en tu mazo cualquier número de artefactos y o criaturas y los exilias vale y luego pagando cuatro y girándolo eliges una carta aleatoria de las que hayas exiliado y la pones directamente en tu mano es un poco lenta porque cuesta cuatro de jugar y cuatro de activar pero como puedes exiliar de tu mazo todos los artefactos y criaturas que quieras y luego ir poniéndolos en tu mano cada turno creo que esta carta se jugaba yo la veo muy lenta a día de hoy es impensable jugar esto pero creo que se jugaba en mazos lentos o en algún mazo de algún tipo de sinergia o lo que sea es una carta curiosa como venimos bastante curiosa y por cierto tiene dos dibujos el dibujo alternativo la versión foil no recuerdo esta versión foil pero mira ahí tenemos la versión alternativa foil Star Compass por dos artefacto que entra en juego girado y que girándolo da mana del color que una tierra básica que tú controles pueda producir vale es decir si yo controlo islas y islas básicas y montañas básicas puede generar azul y rojo si quieres genera un mana o sea un mana del color que tú elijas no genera un mana por cada tipo de tierra básica que encontras que entonces sería la fiesta de la espuma esta carta esto es un artefacto jugable y que algo de juego vio ¿por qué? porque es un artefacto de coste 2 que da mana y ya os lo he dicho muchas veces que en estándar los artefactos de coste 2 que dan mana siempre se juegan o prácticamente siempre rarísimo será el caso en el que no se jueguen los de coste 3 tienen que ser ya muy buenos pero últimamente en estándar pues siempre tenemos alguno muy bueno Estratadón otro artefacto enorme en este caso de coste 10 al que le añadieron el tipo de criatura bestia que es un 5-5 pero que cuesta uno menos por cada tipo de tierra básica que controlas es decir que en el mejor de los casos es por 5 de mana un 5-5 te arrolla en el mejor de los casos es mediocre así que lógicamente no es una carta nada nada jugable ni lo fue ni nada uy y ya hemos terminado también los artefactos y llegamos a las tierras prosis catacombs vamos a ver esta tierra cuando entra en juego la sacrificas a menos que devuelvas a tu mano una tierra que no sea un lair no sé que son los lairs será un tipo de tierra de esta colección no recuerdo esto de lair vale el caso es que cuando entra en juego la sacrificas a menos que devuelvas una tierra a tu mano y no puede ser un tipo lair que no recuerdo varir así pero no recuerdo qué tipo de luego imagino que veremos una tierra que son lair supongo y es una tierra triple y tampoco recordaba que había tierras triples en invasión azul negra roja que entra enderezada lo único que te pide es devolver una tierra a la mano no me parecen malas del todo yo me imagino que los lo que pasa es que a ver el problema para los mazos pentacolores los mazos de domain no sirve necesitar los tipos de tierra básica y esta tierra no tiene los tipos de tierra básica ella misma es guarida vale vale no me había fijado vale vale ya entiendo ya lo entiendo estaba mirando la carta y en la carta no ponía el tipo de tierra lo ponía dentro en el texto es un leer es una guarida como estáis comentando por aquí por el chat y luego no había leído que aquí ponía leer en el texto actualizado de la carta ella misma es un leer o sea no puede ser ella misma no puede ser un leer lo que te subas a la mano tiene que ser otra tierra como digo no recuerdo yo no jugué esta época de estándar pero yo entiendo que esta carta era jugable en los mazos de los tres colores correspondientes me imagino que eran jugables que algo se jugaría en aquella época obviamente como digo mazos de dominio no porque necesitan los tipos de tierra básica pero en mazos de tres colores normales supongo que sí que eran jugables a pesar de tener que subirte una tierra a la mano bueno aquí tenemos la roja verde negra que es el Darigas caldera bueno Darigas es caldera aquí tenemos la blanca azul negra el Dromar's Cavern y tenemos aquí otra tierra distinta en este caso Forsaken City que dice no se endereza durante tu paso de enderezar vale genial al comienzo del mantenimiento puedes exiliar una carta al azar no al azar me lo he inventado no puedes exiliar una carta de tu mano si lo haces la enderezas y da maná de cualquier color vale o sea es una tierra que entra enderezada y la puedes girar para dar maná de cualquier color pero no se endereza tienes que exiliar carta de tu mano además es exiliar carta de tu mano para enderezarla en tu mantenimiento nada más la carta es malísima si dijese descartar todavía sería jugable porque a lo mejor algún mazo de descarte algún mazo de sinergias de cementerio dice ah pues me descarto esta carta y tal enderezo la tierra o algo por el estilo la puedes enderezar una vez por turno nada más no puedes enderezarla varias veces no puedes ah pues me exilio 4 la enderezo 4 veces no al comienzo de tu mantenimiento esta habilidad salta a la pila y entonces tú puedes elegir y descargar y exiliar una carta de tu mano como digo es bastante bastante terrible ¿no? esta se usaba en éstasis ah tiene lógica el mazo de éstasis era un mazo no voy a explicar cómo era el mazo de éstasis ni cómo era el encantamiento éstasis lo podéis buscar por ahí por internet pero básicamente con éstasis en mesa los permanentes no se enderezaban bueno pues con forsaken city al menos tenías una tierra que sí que se enderezaba es cierto es cierto ahora ya me quiere sonar es que a ver los mazos de éstasis no eran especialmente populares y de hecho la gente que jugaba éstasis no tenía amigos básicamente porque no jugaba ninguno de los dos jugadores ¿no? y sí que es cierto sí 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 la forsaken city se jugaba en los mazos de éstasis porque no se enderezaba nada pero la podías enderezar exilando una carta de la mano así que tú sí tenías maná y el rival no porque no enderezaba sus permanentes vale vale entonces sí que tienen utilidad esta carta gracias gracias no me acordaba de ello meteor crater una tierra que la giras y da no eliges el color de un permanente que controles y da maná de ese color obviamente no es muy buena porque tú con las tierras lo que quieres es que den maná de cualquier color no que dependa de los permanentes que tienes en mesa para que den maná de dicho color de hecho si no tienes permanentes en mesa yo creo que esta carta no da maná de ningún color es decir no puedes elegir tierra y elegir incoloro vale no porque dice elige un color es decir que esta tierra no da maná es malísimo es terrible seguro que no es el juego reeds group que es la tierra triple roja verde blanca y nos quedan dos cartas más terminal moraine la morena terminal o algo así no sé como no morrena morrena terminal mejor dicho creo que sería así en español no la giras y da maná incoloro este es el símbolo de maná incoloro que mucha gente todavía no me pregunta oye que he visto un símbolo con una estrellita en el centro que es eso eidimir death muy buenas bueno y la segunda habilidad que tiene es por dos girándola y sacrificándola buscas en tu mazo una tierra básica y la pones en juego girada y barajas no me parece mala esta terminal moraine no me parece mala porque al menos te busca la tierra básica que tú necesites es una especie de fetch land es cierto que cuesta dos activarla y que la tierra además la pone girada pero te buscas la tierra básica que tú necesites me parece un poco lenta un poquillo mala pero no mala 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 del todo mientras no necesites otra cosa la puedes girar para sacarme una incoloro y cuando quieras la tierra básica que te falta la puedes buscar es que no había muchas opciones de este estilo no había muchas fetch lands ¿vale? entonces por eso yo no recuerdo esta carta pero no me sorprendería que los mazos de domain jugasen terminal moraine para buscarse alguna de las tierras básicas que les pudiese faltar y llegamos a la última Jonathan nos regoto que parece que era jugador de éstasis sigo sin amigos claro por jugar éstasis los perdiste y ya nos has recuperado hey Exadez muy buenas bienvenido bueno última carta de la colección Trevas Ruins que daba mana verde blanco azul era uno de estos Lairs o Guadidas que hemos dicho antes que yo creo que eran cartas suficientemente buenas como para jugar en un formato como era aquel estándar en el que no había tantas opciones para conseguir tierras que diseen mana de los colores que necesitabas y con esto terminamos el análisis de transmigración pedazo de colección la cantidad de cartazas joyas totales que hemos visto me ha encantado la colección una pasada y poco más tengo que decir de esta colección de la colección de la colección ¡Gracias!